Jorge, ¿sabes qué? Te amo. Te amo. Te amo. Carlos Gutiérrez anuncia su nueva promo mancha campeón. Si sos hincha de Peñaroli, la emoción y la alegría le ganaron a tu capacidad de raciocinio, venís ya a Carlos Gutiérrez. Simplemente tenés que tirar una piedra a nuestra vidriera y gritar mancha campeón. Y te llevas todo lo que quieras. A pagar simplemente con un año de prisión si es que alguien te agarra. Promo mancha campeón, una promo solo para verdaderos ganadores. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Y un día me encontré con Weinstein en un lugar, que no fue acá en la radio, le sonó el celular acá en el pecho y en el corazón, atendió, y cuando colgó le dije, Alejandro, no lo uses más ahí, Alejo. Fuerte lo que te dicen por... No, y fuerte lo mío que le digo a Alejo, ¿no? Que eso es lo que dicen las personas que tienen confianza. Exactamente. Coto, o sea, le dice Coto a Rafa, por la confianza que tiene, Fabre a Pablo Fabregat. Gonzalo. A mí ni me habla. A la sociedad, al deporte. Se va de dos. Le puede pegar el tiro, que agarró Moslera, la pelota, era gol, era gol, era gol. Gran contención de Fernando Moslera, embolada sobre su costado derecha. Impresionante Moslera, sí, realmente hacía muchos años que no lo veíamos atajar una pelota. Emocionante. Está el papá, la mamá de Moslera, llorando en la tribuna. Muy, pero muy emocionante. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Para mí hay cosas que están mal. Y es, por ejemplo, la botella de vidrio. La guerra. La guerra y el hambre, ¿verdad? La cancha de pesos sin techo. No me hablé de eso. Ayer todo el rato. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia, se complace en compartir esta descacharrante edición radial. Me parece increíble, que un tipo que tanto nos admiraba y que tanto bien le decimos... Hoy sea esto, esta lacra, ¿no? Sea esta lacra. A mí lo que me llama la atención es que se van de la radio y ni siquiera escucharon. No, yo no tengo radio en la otra. La verdad. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Bueno, mañana se viene un Uruguay-Francia. Vamos con un francés de la década del 80. Un roceto. Ah, yo le iba a pedir un tiganá. Bueno, tiganá, tiganá, tiganá. ¿Qué preferís? Primero tiganá después un roceto. Un tiganá. Mañana más tenemos que ganar, por Dios. Talento, es igual. De la clásica rotación diaria de un gran elenco. Pero después no compro pan, porque en realidad no como pan con las otras comidas. Claro. Como dicen los franceses, yo no compré pan. Muy bien, Rafa. Excelente. Y uno por día me gusta tirar algo. Claro, claro. Una figura que sobra. Administra, Rafael, administra. Claro, no, es una por día. Regular, regular. O sea, tengo dos o tres en mente, pero me la guardo. La tiraste muy rápido. Acá te quedó dos horas y pico el programa. La gente ya se va a cambiar. Ya la tiró la vuelta. Desde ahora y hasta las 18. ¿Sabés por qué la otra vuelta me dijeron una que me dejaron helado, viste? Estaba tomando una bebida lata. Harían el freezer ahí la lata. Benísimo. Está, nos quedan nosotros, la gente se va a llamar el radio. En mandíbulas vacientes, en el dial. Hay ecos de la transmisión galáctica. ¿Qué transmisión la de ayer? Por Dios. Victoria. Difícilmente haya tanta gente en un equipo en simultáneo, ¿no? ¿Cómo? ¿Tanta gente al aire? Sí, claro. 25 personas. Creo que ni la BBC logra hacer. No, a mí acá hay transmisión de mucha gente. 25 personas. Allá éramos como 8, acá 4. Gente que se fue y volvió. Bueno, pero 8 más 4 son 12, ¿no? 25, no sé. Bueno, no, no está bien. Quise decir, pero es un poco mucho, ¿no? Eso habla de... Sí, una transmisión tipo tiene un relator, un comentarista, puede tener dos, un locutor comercial. Y ya está. No. Lo único necesario son esos tres. No, los vestuaristas, canchas, estudios. Pero, a ver, está el color. ¿Se escucha, sabías? Estoy comiendo chicle, ¿estás parado? Sí, pero se escucha cuando masticás. Bueno, voy a decir lo mismo. ¿Seguís lo de ayer, Jorge, del concurso de sonido en radio? Pero vos sabías que los conductores de radio no comen chicle cuando están al aire, ¿no? ¿Lo sabías eso? Qué mala onda. Hola. Che. ¿Cómo es, amigo? Me encantó la transmisión. Muy bien. Son una dupla que juega de memoria ya, ¿eh? La del profe... Claro, claro. Y el Eborio, que está ahí siempre atento, en falto de training, ¿no? Yo creo que el Eborio González, Marquez, Ricardo Piñerúa, no recuerdo que una transmisión tan fluida y tan eficaz como la de Díbaldo con el profe que ya la vi. Muchas gracias. Y quiero reivindicar acá la locución comercial de Grego Barca, que es fundamental. Demencia. ¿De qué tema tiene que ser una revista para que ni la abran? Automovilismo. Sí, bueno, yo te iba a decir lo mismo, porque... De tenis, de golf. Ni la abrís tampoco, no, yo ahí sí la abro. Bueno, acá la mayoría que le mandan a ustedes no la abren, así que... No, no, no se toda la pavada. De casi todas las temáticas. No, la mayoría sí, ¿eh? Abrirla y por lo menos ojearla, sí, todas o casi todas. Sí, sí, seguro. Dejaré alguna de haber tipo de esta que me acaba de llegar. No sé esto que estoy diciendo porque como me quedo después de las seis, veo que lo que llega... Claro, pero una cosa es que me estás igualando a Jorge, Jorge sí deja todo. ¿Eh? ¿Para qué pasó? Yo las llevo las revistas. ¿Ya arrancamos? Y sí, pero pasa que a mí no me gusta que me igualen en todas las cosas. Yo las llevo las revistas y si no las abrí es porque me las olvidé, pero después sí, a los pocos días sí. Por lo menos la abro y la ojeo, pero esta que me acaba de llegar... Hay dos revistas puntuales que ustedes reciben. Agradezco mucho que me las hayan mandado y no, ves esta, ni siquiera voy a abrir el nylon, creo, porque es una revista que se llama Automóviles. Agradezco mucho, pero claro... ¿Ves qué? ¿Quién es? Como uno recibe revistas a veces que no son para nada interesantes para uno, ¿no? Claro, porque si no te gustan los autos, como que... ¿Y no sé qué se le da Fernando Pérez? Claro, se le va a regalar el Pérez, por supuesto. ¿Y de quién la saca esta revista? ¿Es internacional o qué? No tengo idea. Ah, no, es del Observador. Y hablando del Observador, hace un par de días mandó algo de regalo muy bueno, que sí, lo estuve observando anoche cuando llegué a casa antes de dormirme, que es el anuario 2012-2013. Ese lo mandó el diario del Observador, está excelente, súper completo, tenés todo lo que pasó. ¿Lo mandó para la segunda pelota o para Mariano López? No, para Mariano López. ¿Te hubiera gustado ese? Me hubiera gustado. Solo para Mariano en segunda y solo para Carolina Abre Palabras. Mirá. Es raro el criterio. ¿Por qué? Sí, 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 de determinado nivel sociocultural, gente linda. Gente seria, gente seria, capaz. A veces uno, a veces uno, claro. A los pobres no, no. No, no, debe ser. No se importa lo que le ha pasado. A la ginada. No, debe ser gente que no tiene una nuez en la cabeza, capaz, ¿no? ¿O vos qué querés decir? ¿Que Pablo tiene una nuez en la cabeza? Sí, puede ser. ¿Vos querés decir que Gustavo Rey tiene una nuez en la cabeza? No, con Gustavo fue un... Una hora, pero está dentro de la bolsa. ¿Qué feo lo que decís? No. Pero escucháme, ¿sabés lo que es? Fue una omisión. No le llegás... No, no. Ni a la suela del zapato. Pensé que a Gustavo... Un profesional como Gustavo Rey. Pensé que a Gustavo le había llegado. Probablemente fue una omisión lo de Gustavo. Pero en el resto también. Ustedes, por ejemplo, reciben en la correspondencia de Cinemateca, que es como que a mí me manden del latín. Estás equivocado, ¿ves? Estás subestimando. Y después hay otra revista que ya le he dicho al aire. A mí no me llega directamente la correspondencia. Entonces queda por ahí... Pero muchas veces te la dan y vos la dejás, Jorge. No, no. Sí. Y acá hay el cartero del programa, o sea, otra función de las vitales que hago yo, que es reidor, el productor ejecutivo comercial, y entregar los sobres... Siempre la queja, siempre. Si no es por mí, no recién en la revista, si nunca van hacia allá. ¿Pero no sabes cuánto salga atrás tuyo haciendo la cola para hacer eso? Sí, ya. Todos los días me llaman a mí. ¿Sí? Y metelo. A mí también. Nadie para el programa, pero me llaman. Che, ¿cómo andás a mí? Vienen dos días, ¿sabés cómo arranca? Van a trabajar gratis. Una cosa es lo que se da afuera, otra es lo que se da afuera. ¿Ves que este cigarro me lo fumo yo? ¿Qué pasa? Yo estoy harto de decirlo al aire porque queda repetitivo, pero ¿cuánta ingratitud? ¿Por qué? ¿Primero ya? ¿Qué dices? No. ¿Por qué primero? Porque 6 de junio. No sé. ¿Primero? ¿Pero de qué me pensabas que era? La verdad es lo mismo. ¿Te llega el almuerzo y la cena al subte donde vivís o no? ¿Cómo hacés? Estoy en una rutina bastante agitadita y es lo mismo que sea sábado, domingo, martes 6 o martes 1. ¿Pero los domingos no podés descansar mejor? Y tengo hasta las 6. Ah, está. Por lo menos. ¿Y los sábados estás grabando El Millón también? Sí, sí. Sí, bueno, muchachos, ¿cómo andan? Excelente transmisión de vuelta, quiero volver. Y tenemos una discusión que creo que puede ser trascendente para el país entero. Lo hablábamos con Mariano antes de arrancar el programa. Una pascualina, una porción de pascualina, no una tarta entera. Una porción normal de pascualina, un triángulo. Una porción tirando a grande de la tuya. Era una porción generosa y gruesa, aparte. Altita y de buenas actividades. Más de un octavo, menos de un cuarto. Porción. Sí. Sí, bastante menos que un cuarto. Un octavo generoso, te digo. Está bien. ¿Qué qué? ¿Segundo 2013 qué? ¿Segundo 2013 qué pasó? Ah, no, no, porque producción interna, producción interna. Muy bien. ¿Se puede considerar como almuerzo o no? Había varias posiciones. La de Alvarito Pinto, por ejemplo, que decía, no, una pascualina es entrada. Mariano, que decía, es el que estaba planteando la duda más. Si desayunaste bien, sirve como almuerzo. ¿Sabés qué? Para mí la pascualina es un... Es más que una entrada, una pascualina de esas dimensiones, pero no es almuerzo. Una pascualina es a la carrera para postergar el almuerzo o la cena. No, yo creo que es una... Por ejemplo, comiste la pascualina, pero antes de las 7 te tenés que comer una la vio. Pero para mí depende de las otras comidas que hagas o colaciones incluso. El desayuno te marca la jornada. No desayuno yo. Yo desayuné bien hoy, entonces la pascualina esa que estaba morfando me sirvió como almuerzo. ¿Sabés que dicen los que saben que el desayuno es la comida más importante de hoy? Claro, claro, obvio. Y te digo más, hoy yo al haber morfado esa pascualina, que no es algo muy pesado, voy a merendar seguro. De repente, si vos desayunas y merendas y lo haces bien, sobre todo el desayuno polenta, una pascualina de almuerzo está perfecto. ¿Sabés lo que yo no hago? Que a vos te encanta, por ejemplo, yo no tomo la leche. Y este, ni de mañana, ni de tarde, ¿verdad? ¿Sabés que lo de Jorge Reis lamentable? No, pero en serio, no tengo la costumbre de, yo qué sé, en la mañana, tostadas, esas cosas, no. Yo, por ejemplo, ahora me voy con hambre de la radio, llego a casa a seis y media y me puedo encajar unos ravioles, por ejemplo. En lugar de una leche con muchoche. Ah, pero que es como una merienda o no. O si no, un buen refuerzo. Pero si te clavas unos ravioles a las seis, seis y media de la tarde, ¿es un almuerzo atrasado o ya es la cena adelantada? O sea, puede haber hasta tres comidas, el almuerzo temprano, pasa que yo ceno tarde. ¿Tarde qué es? Doce, una. Y doce, a las doce por lo menos. Sí, eso es lo peor, creo que lo peor es cenar muy tarde, o sea, si hay un poco tiempo antes de acostarse. Ah, eso es lo peor que se pasa. Claro. Porque... Yo ceno a las diez y media, once de la noche. Que en realidad para la hora que me acuesto es temprano. Ya me acuesto, o sea, liviano. Ya he hecho la digestión. Sí, sí. Sí, creo que lo ideal es que haya cuatro o cinco horas. Hay un montón de gente, sí, que dice, hay una frase inclusive que dice, ¿no? Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, hace todo unas caritas, y termina diciendo, y cenar como un mendigo, justamente. Y después hay una dieta de una venezolana, creo que se llama Daniela Jakubowicz, que es una dieta que hay. El método circadiano, sé por Abre Palabra nomás, por los copetes de presentación, que... ¿En dónde aprendiste más? ¿En Abre Palabra o acá es una pelota? Bueno, es lógico, ¿no? Bueno, pero en Abre Palabra está todo el programa, lo que pasa. Y mi comparativo es mucho más lo que nos ve ahí que acá. Ay, ay, ay. Por favor. Probablemente los segmentos que dan para aprender son ajenos a él, él se fue del estudio y no los escucha, aparte. ¿Sabés cuántas veces le ha pasado a Pablo que le dicen, vos, Pablo, qué buena entrevista, la de segunda pelota, o qué buen espacio este, o qué bueno esto que pasó? Y Pablo le dice, no, no lo escuché. Sí, lógico. Váricamente. ¿Duele? ¿Duele un poco? Eso duele un poco. Parece que trabajara a veces en una carpintería al mismo tiempo que estás en una pelota al aire. Bueno, pero un día va a explotar y vos tú como que pones la fichita para que caigan todas. ¿Viste cuando vas al casino que vas poniendo fichas hasta que caigan todas? El día que traiga el bufo, o sea, el día que tenga acceso al arma de fuego, ¿a quién le dispara primero? A mí, seguro, seguro. No, por favor. No, en serio, ¿está parejo? ¿Está parejo? No, está segundo, tercero. ¿Segundo, tercero? ¿No primero? Pero para, ¿puedes llegar a ser a una jerarquía? Bueno, ¿me da tiempo para...? ¿Puedes llegar a ser a una jerarquía de la radio? No, no, no. ¿Estamos hablando de gente del programa? No, no, claro que no. Uno que sí. ¿El primero? Pues... A mí me dijo segundo. Yo confía, te digo la verdad. Si seré mediocre que yo, con que me pare segundo, yo ya estoy contento, ¿entendés? Yo con solo, aparte, me puede dar tiempo para rajar o algo, ¿entendés? Porque el primero no tiene que ser. Pero me dejan desarrollar lo que iba a decir de esta mujer. Ah, decime a quién primero. ¿Hoy? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Esta mujer dice que en la dieta... Es como cuando el fanático mata al ídolo, ¿viste? ¿Cuántas veces habrá pasado que el fanático asesina al ídolo? Sobre todo, Dios. Bueno, la dieta de la venezolana. Esta mujer dice que uno en el desayuno puede comer... Si sos gordo, tenés que bajar peso. Si necesitas o te querés bajar peso. En el desayuno podés comer todo lo que quieras, cuánto quieres. Tiene un tío que la hizo y, por ejemplo, se clavaba panceta, cuestiones tipo yanqui, carne, cualquier cosa. Comía como una foca. Tenés un plazo hasta las 9 de la mañana, creo que es. De 6 a 9, ahí tenés que entrarle de punta. Después... Pero está, de 6 a 9, dependiendo de tus horarios de sueño, ¿no? Se puede correr un poquito eso. De repente, si vos te despertás más tarde, te acostás más tarde. Lo que pasa es que casi todas las dietas están planificadas para gente con horario de trabajo normal. Claro, está bien. Pero capaz que... Yo te pongo un ejemplo. En mi caso, capaz que eso se puede trasladar a entre las 8 y las 11 de la mañana. Sí, puede serlo. También hay cosas de reacciones físicas ante el uso del sol, por ejemplo, o el uso horario. El cuerpo de mañana responde de una forma. Una cosa es desayunar a las 9, otra es desayunar a las 2. Claro, claro. El metabolismo te cambia, pero bueno. Si desayunás a las 12, se puede decir que es un brunch, como dicen en Estados Unidos. Mezcla de breakfast con lunch, ¿verdad? Es una mezcla de desayuno-almuerzo. Bueno, después el almuerzo tiene que ser alguna sopa, mucha verdura y en la cena es casi nada. Tiene 3, 4 opciones y la gente dice que al principio podés tener un poco de hambre, pero después agarrás la costumbre como todo y te vas a dormir sin hambre. Te acostás bien, dormís bien, pero ya te levantás a médica. ¿Sabés lo que pasa también? Me parece que todo depende de la vida que tengas vos, ¿no? Si vos, por ejemplo, juegas en la primera de Peñarolfo, si te hagas... Tenés que comer más, que culo. Por supuesto. Si no haces ejercicio, es distinto. ¿No? Sí. Sí, claro, claro. ¿Sabés que me contaron que Darío Rodríguez está haciendo una especie de yoga que es lo que lo tiene así de flaco? Es como una yoga deportiva. O pilates. Viste que yo estoy para arrancar con el pilates ese tiempo. Bueno, hay varios deportistas profesionales, varios deportistas profesionales a nivel mundial, pero muchos uruguayos que practican eso y que son tipos que a los treinta y pico largos están más flacos que cuando tenían veintiocho de repente. Porque lo empiezan a practicar a los treinta y pico. Che, ¿y qué saben hablando de Tom Poco, no? Del sexo tántrico. Nada que ver, pero guapo. Si te querés sumergir en ese tema. Porque me llama la atención, he escuchado hablar mucho de eso. ¿Qué significa bien? ¿Tienen idea? Sí, algo sí. Tiene que ver con... Porque viste que Tom Price... Tom Cruise no. Él tiene el sexo tántrico. No creo, eh. Por favor, me encanta esto, pero... ¿Qué era Stihl? El célebre, eso era Stihl. Stihl era. Sí, Tom Cruise es de la cienciología, es otra cosa. ¿Pero el Tom no? No creo que esté muy afín al sexo tántrico. Stihl tenía como doce horas de sexo, creo. Claro. ¿Quién pudiera, no? Sí, creo que incluso no incluye el orgasmo con eyaculación, por ejemplo. Y claro, es otro tipo de cosas. Claro, es otra cosa, sí. Pero, por ejemplo, Stihl, ¿está erecto todo ese tiempo? Ah, no sé si... ¿Dónde hay un depósito de sexo que decís vos que lo dejo estacionado ahí? Claro, claro, claro. La cara de rojo. Me reí de eso en realidad anoche. No sé, es inviable. Yo creo, ¿no? Capaz que... ¿Vos, Mariano, qué sabe del tema? No. Absolutamente nada. Habría que... Estas cosas hay que investigarlas porque cuando empiezan a ganar popularidad en el nivel del mundo es que algo bueno tienen. ¿Vos decís que eso ya ganó popularidad? Porque el yoga era algo que está... Y hoy día... Igual que el pilates. Pero ¿y por qué no le pedimos a Alessandro Lapoya que esta semana o la semana que viene hable del tema? ¿Viste que él volvió a tener esta semana un problemita con el tema de no encontrar su espacio, me parece, ¿no? O va los martes, aparte, ¿no? ¿Cómo? Va los martes. Sí, algunos martes. No, no, no va los martes. Va medio cuando hay lugar. No, va o los miércoles o los jueves. Cuando falla algo, va la polla. Es el Joker del programa. Ha ido los lunes también. Claro. Algún viernes quizás. Usted puede ir acompañando dos, tres o haciendo seis de espada entre el cinco y el siete. Es el espacio móvil de segunda pelota y nosotros lo valoramos mucho y el tipo siempre está. Lo llamás y viene, ¿viste? Sí, sí. No falla. La verdad. Yo no sé si es que lo hace por necesidad o porque es el tipo que tiene puesta la camiseta verdaderamente. ¿Vieron que el policía se va de peñalón, no? ¿Se va al final? ¿Vieron todos los que se van de nacional? Sí, ahí me han dicho que... Mirá esta noticia que me acaba de traer la producción. Ahí me han dicho que se iban del club como trece jugadores, más o menos. ¿De nacional? Sí. ¿A ustedes qué piensan? No, vamos a tener el tema fútbol, pero para mí, por ejemplo, dejar ir a un Scotty es una locura. ¿Pero se va a Scotty? No, no sé. ¿No? No, no sé. Te pregunto. Hoy escuché en la radio. Pichón Núñez, ¿cómo van a dejar ir a Pichón Núñez? Ah, con Pichón Núñez creo que sí. Ya habló a Robarrena y le dijo que no. Sí, sí, ya está aflicado. Pero a Scotty creo que sí. Porque yo creo que Robarrena no puede tomar una decisión tan importante sin conocer tanto el medio, ¿me entendés lo que te quiero decir? ¿Más cómo está el tecleando a Robarrena? Claro. Si o a Lembo, a alguno de los dos, o a los dos, y después veían a quién le gustaba más la idea, le iban a ofrecer ser gerente deportivo, pasar a ser una especie de gerente deportivo. Lembo y Scotty. Capaz que no ahora, pero sí a fin de año, o no sé, o ahora o a fin de año. Lembo tiene una lesión lumbar media jodida, que por eso no jugó en las últimas semanas del campeonato, y creo que estaban esperando a que le hagan un análisis a ver si lo tienen que operar o no, pero a raíz de ese resultado verán si le renuevan o no el contrato. Y también depende de eso, no sé si Scotty es opción B o si Scotty seguro que sigue. El que leí hoy que ya está confirmado que sí, y me sorprendió, y creo que a todo el mundo también, porque estaba dado como que lo volaban, al cacique. ¿Sigue Medina? Sigue Medina. ¿Ya? ¿Cómo trae la información permanente de la producción? Para, primero vamos con lo de Da Silva, porque yo... Lo que leí hoy fue, creo que leí, no sé, en un portal leí, creo que en el diario El Observador, que decían ya como que Da Silva se va, no sigue en Peñarol. Parece que está, no está confirmado, no lo dijo él todavía, ¿no? Pero está como el rumor ya que, incluso ya hay nombres de dos candidatos que... Sí dijo en una entrevista, nunca me sentí querido por los hinchas. ¿Ah, sí? ¿Eso lo dijo? Lo leí, creo que... ¿Y candidatos quiénes son? Parece que... Pará que se te busco, lo leí por acá recién. Diego Alonso es candidato. Ahí va, Diego Alonso, Guillermo Almada, el técnico de arriba. Y el Tito Goncalves. Mirá el Tito, qué grande el Tito. Nunca le llega la oportunidad al Tito, ¿viste? Pero siempre está ahí. Sí, pero siempre es candidato y nunca lo eligen, ¿eh? Bueno, que sea candidato ya es importante. Sí, sí, pero está... Pero aparte es un candidato que siempre va a ser, ¿me entendés? A diferencia de otros que, según la temporada que hayan hecho... ¿Pero algún día lo pondrán de técnico? Yo creo que dejar ir a... A Scotti sería una lástima, ¿no? ¿Quién más se va, Jorge Nacional? ¿Tenés ahí? Pichón y el hueso confirmados. No, está... Me parece una falta... Alvin, Luna y Curbelo. Curbelo, que ya es la segunda que está Nacional, creo que jugó un partido en los dos ciclos. Quiero decir que también que se vaya así a Breu de Nacional es una... ¿Pero se va? Creo que no se va, ¿eh? No eligieron recién que se va. Sí, parece que se va. ¿Abreu confirmó? ¿Se va a México? Se va, pero creo que parece que quieren buscar una salida elegante como para no... Como con las puertas abiertas, para que vuelva a terminar su... Yo ayer o antes de ser que fui a la sede, ¿Abreu tiene un cuadro en la sede? Son los 50 jugadores más importantes de la sede de la sede, según la sede, ¿no? Bueno, y volviendo al tema anterior, me pasa la gente de producción siempre tan atenta. ¿Avanza sexo tántrico en Uruguay, muchachos? Esta modalidad prioriza el orgasmo femenino. ¿Qué es? Si les digo, les tiro el título así, ¿qué les parece? No, es interesante, a ver, seguí. Pasa que me trajeron con una letra que dice mini, mini. Uy, ya no estás ni leyendo eso. No, pero mirá lo que es la letra. Mirá lo que es. Pero no te va a pararlo eso. ¿Vos le lees ahí? Y sí. Mirá, lelelo, entonces. Para la mierda, estás chicato también. Es posible que el uno por mil de los uruguayos practique el censo tántrico... Arranca con una pregunta, la nota. Ahí va, se pregunta esto en el comienzo de la nota. Así lo afirman, al menos, algunos de los seguidores del Tantra, base del milenario taoísmo hindú, practicantes en nuestro medio. Más aún, distintos centros de culto a las disciplinas orientales consultados por la República. Coincidieron en que, efectivamente, hay una mayor inquietud y consulta con referencia al sexo tántrico. Se trata, por lo general, de gente de mediana edad, estresada por distintos factores, que busca mejorar su rendimiento sexual. Esto lo indicaron las fuentes vinculadas al diario La República. Y después continúa la nota, que es bastante larga, ¿no? No la vamos a leer entera, tampoco. No estamos desesperados por conocer detalles del sexo tántrico. No, ¿cómo que no? Sí, más adelante vamos a estar con la polla, que es nuestro especialista. Bueno, ojo, ¿no? ¿Avanzas a sexo tántrico en Uruguay? La nota es del año junio del 2006. Bueno, debe haber avanzado mucho más. Son datos similares a los que maneja nuestro querido compañero La Polla, ¿no? Claro, claro. Porque capaz que ya dejó de avanzar. Capaz que, creo que era la década del 90, recuerdo. Sí, es probable que haya entrado en una meseta ya, ¿no? Sí, sí. Pues si avanzaba en 2006, tendríamos que estar todos encamados con sexo tántrico, más o menos. Sí, o dio un paso hacia adelante en 2006 y ya en 2013 ya lleva dos para atrás. Muchachos, ¿vamos a hacer una pausa? Después se viene Opinión Fija. Bueno, el Polilla Silva parece que está, declaró en Sport 890, que él todavía no le comunica con los dirigentes si va a seguir o no, pero que la decisión la tiene tomada. Y si tanto de Chichenea supongo que... Para afuera, ¿no? Sería Lede Kessman, creo que fue el que escribió, sería el quinto técnico campeón que se va. ¿En Peñarol? No, el campeón uruguayo. Pero es Peluso, Aguirre, Carrasco, Gallardo, y sería el policía aquí. Quiero decir una cosa, me parecería una tremenda injusticia que la directiva defensor desafecte de la dirección técnica a Tabaré Silva. Pero no le van a desafectar. No lo sé. Tabaré va a seguir, supongo. Tabaré es un tipo que representa a la institución. Es de la casa. Un tipo serio. Y fue campeón de clausura. Y fue campeón de clausura. No, vamos, que no se pongan exquisitos la dirección. No, no, porque si no, ojo. Yo creo que si se va a Tabaré es porque tiene una oferta de un club del exterior y se va por eso. Si no, no se va a ir. El defensor no creo que lo quiera cambiar. Muchachos, venimos en un rato con Opinión Fija. Y luego tenemos Mundial de Anécdotas. ¿Quién hoy? Hoy quienes compiten, Fede. A ver. Músicos. Muy bien. ¿Se puede adelantar? Están todos bien. Están todos mal. Nos queda uno. Nos falta uno, pero que lo confirmaremos en breve. Segunda pelota, segunda pelota. Al costadito de la malaria, en el paredil de la dignidad, un enamorado de la vida, No se preocupará, es bonanza, es bienestar, es felicidad, es prosperidad, es genialidad. Ante la duda no se deje estar siendo ni genial. Es océano y está frente al mar, segunda pelota, está al aire ya, segunda pelota, segunda pelota, segunda pelota. Este fin de semana, celebra el triple, porque en Devoto, tus hipermillas valen el triple. Y si haces tus compras con Hipercat Santander, Mastercard o Visa, se multiplican por seis. En nuestro aniversario, tus sonrisas se multiplican por tres. Venía Devoto. Comunicado a la población. Se han recibido denuncias sobre la presencia de Cupcakes, las viejas y queridas magdalenas, haciéndose pasar por postres con amigos. Pese a la notoria diferencia entre los productos, se llama a estar atentos y evitar sorpresas. Así mismo, se recuerda que en el mes aniversario de Conaprole, los originales pudim con amigos están a 26 pesos y los postres con amigos con vitamigos a 20 pesos. Muchas gracias. Si a una casa le agregás, un poco de leer calentito en el living, mientras afuera llueve, una ducha interminable, el olor del café que está casi pronto y una pizca de... Papá, ¿pereces este cuento? Así, convertís una casa en tu hogar. Somos la energía limpia, eficiente y segura. Ahora, somos el gas natural. MontevideoGas, la energía de tu ciudad. MontevideoGas.com.uy Faría, ¿qué haces? Despierto a las 5 de la mañana, ataco una gripe machaza. Las vacas las ordeñamos otro día, ¿eh? No vaya a hacer que me las contagie y me anden pastando con unos mocos bárbaros. Vaya, tíres en el catri y descanse, ¿eh? Trate de pegar un ojo, mi amigo. Y si pega a los dos, mejor, ¿eh? La esquila la suspendemos, a menos que necesite alguna cubija. Y le llevo una recién esquilada por mí, mi amigo, ¿eh? Si no tenés un patrón así, tenés ACF4. ACF4 reanima, descongestiona y no daña el estómago. ACF4, tu vida sin gripe. ¿Es más rápido comprar un celular en un local que en la web? Eh, ¿sí? No, entra en www.fonotienda.ui y recibe tu nuevo celular, smartphone, tablet o lo que necesites en telefonía móvil sin moverte de tu casa. Fonotienda.ui, tu mejor click del día. ¿Cuál es tu número? Mi número es el número de mi lugar en el mundo. El número del espacio en el que quiero continuar creciendo con mi familia. El número de los asados de los domingos y las reuniones con amigos. El número de la casa de mis sueños está más cerca. En Sura, un gran equipo de especialistas te ayudará a encontrar la mejor forma de lograr tus objetivos de ahorro para llegar a eso que querés. Entra en suratunumero.com.ui, conoce cuál es el tuyo y cómo hacer para alcanzarlo. Sura. Ahorro e inversión. Sura. Afisa. Gili C. Cañú. El sedán que querés. Espacioso y bien equipado. La garantía que necesitas. Tres años o cien mil kilómetros. Y el precio que buscas. Doce mil novecientos noventa dólares. Sentí la diferencia de conducir un sedán cero kilómetro. Gili C. Cañú. Vení a conocerlo a los concesionarios Gili de todo el país. Gili. Más allá de lo esperado. Te propongo escuchar este mensaje y repetirlo conmigo. ¿Me acompañas? Ahí va. Soy mujer. Soy hombre. Soy homosexual. Soy heterosexual. Soy gay. Soy lesbiana. Soy transgénero. Soy bisexual. Soy travesti. Soy transexual. Soy transexual. ¿Viste lo que pasó? Nada. Seguís siendo vos. Respetar la orientación sexual de los demás es respetar la tuya propia. Esmivida.org.uy Una Coca-Cola retornable en la mesa invita a que vuelvan muchas cosas. Las recetas de mamá, tomar todos de vasos diferentes, los compañeros de estudio, los cuentos de la infancia repetidos mil veces, pero que siempre hacen reír. El hipo que te da porque una carcajada te agarra cuando estás tomando Coca-Cola. Desconectarnos, pero conectarnos así, sin cables ni Wi-Fi. Con retornables de Coca-Cola, tus historias felices retornan a tu mesa todos los días. Las comidas mejor juntos. Coca-Cola. Este fin de semana, el mejor clima está en tu casa. Llega el fin de semana de descuentos a Multiahorro Hogar. Solo por este fin de semana en todos nuestros locales de todo el país, hay cientos de productos a precios increíbles. Equipos de aire acondicionado, televisores LED, cámaras digitales y mucho más. ¿Te los vas a perder? Solo por este fin de semana en todos nuestros locales de todo el país. Multiahorro Hogar, en tecnología, variedad y calidad, siempre primeros. Romy, ¿me escuchás? Cambio. Shhh, mami, que me van a descubrir. Cambio. Ah, está, era para decirte que si salís ahora podés hacer pica por todos los compás. ¿Estás segura? Sí, sí, dale. Pero después venís a casa que estás medio desabregada. Cambio. Bueno, ma, pero mirá que ya tomé redoxón. Ah, bueno, está bien. Entonces, quédate jugando un ratito, ma. Cambio. Este invierno lo que importa es divertir C. Si es vitamina C, es redoxón. Si es Bayer, es bueno. ¿Sabías que cada vez que te depilás, hasta el 36% de lo que quitás es piel? Dab es el único antitranspirante con un cuarto de crema humectante que ayuda a que la piel se repare por sí misma. Para mostrar unas axilas más lindas en 5 días, solo usa Dab. Antitranspirante Dab. Protección efectiva. Axilas espléndidas. Mamá ya está para un smartphone. Como el Samsung Galaxy Young, que viene gratis, con el Megaplan controlado por solo 675 pesos al mes. Viene con 3.000 minutos a 4 destinos Movistar. 50% de descuento en llamadas a 3 móviles de otras compañías y 600 megabytes para que mamá se divierta navegando y bajando las últimas aplicaciones. Movistar, compartida. La vida es más. Rendimiento y condiciones en movistar.com.uy. Nosotros somos Chevrolet Montevideo, pero resulta que un día vino un cliente que andaba queriendo un Chevrolet Aveo, pero lo quería ya, empadronado con los papeles, todo en el momento. Un apuro traía el cristiano, como Rengo en tiroteo andaba, y nosotros le hicimos la gauchada, y gauchada uno, gauchada pa'l otro, otra gauchada ya, se nos agauchizó el acento. ¿Pa' qué? Ahora vienen y nos dicen... Ay, pero ustedes no parecen de Montevideo. ¿Qué nos vamos a hacer de Montevideo, mija? Si somos Chevrolet, ¡Montevideo! Chevrolet Montevideo, la capital del Chevrolet. Ya Natasio frente al Puente de las Américas. Presenta Ibupirac, el analgésico con una solución para cada tipo de dolor. ¿Por qué? ¿Primero ya? ¿Qué es? No, seis. Jueves, hoy es jueves y es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. No, seis. ¿Por qué primero? Porque seis de junio. Seis. No sé, pero ¿de qué me pensabas? La verdad es lo mismo. ¿Te llega el almuerzo y la cena al subte donde vivís o no? No, 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 no. Seis de junio del año 2013. Noticias. ¿Cómo las noticias, Pablo? Simplemente. Adelante. Noticias. El sindicato de vendedores de diarios y revistas restituyó esta mañana el tiosco ubicado en la calle Colonia y Rondó. El tiosco allí ubicado había sido incendiado en la madrugada del día. Giovanna Quiroga se llevó esta mañana la grata sorpresa de que su tiosco ya había sido repuesto. Este local ayer se encontraba totalmente incinerado. Las pérdidas habían sido totales. Fue una sorpresa algo porque no voy a arrancar de vuelta ahora a ver. En tanto, el sindicato de la bebida le donará dinero para comprar la mercadería. Cuando los vimos, todo el mundo quedó impactado. Asimismo, los hinchas de Peñarol abrieron la cuenta 20.116 en Habitat para colaborar. Simplemente. Noticias. Bueno, ¿y cómo te quedaste después de ver a Uruguay en un partido amistoso ayer? Y con una sensación difícil de explicar. Por un lado, siempre ganar un partido grande como es jugar. Está bueno eso. Está bueno. El mejor jugador para mí de cancha, de cancha, porque el mejor jugador del partido fue Muldera. Sea Suárez, una sensación de impotencia total porque este jugador no va a estar en el partido más importante que vamos a tener en el año. Claro, claro. Es el partido más importante del año. Creo que la gente debe entender. Ahí se nos va la vida, ahí sí se nos va la vida. La pasa para Suárez, Correpea busca el penal, el tiro, ¡goooool Suárez! ¡goooool! ¡Ah, Luis Suárez, señores! El jugador distinto del país. Un goleador de raza, de raza blanca. ¡Ah, ah, ah! ¡Presionante, lo de Suárez! A ver, tío, un concepto de Damián Herrera que está trabajando en lo nuestro. Si perdés, te calentás. Si ganás, no pasa nada. Encima un gol que se gritó con mucha calentura. No, es igual de Suárez, pero no va a estar con Venezuela y te dan una calentura. Pero Uruguay bien, viene en el segundo tiempo. Otra cosa, salió el ranking de FIFA que estaba viendo contra el video.com. Estamos, ¿sabe qué puesto estamos? Nos fuimos al... A la B. No, sí, bajamos los puestos. Estamos en el 19. ¡Ah! Pensá que estuvimos terceros, cuartos. Claro, no hace mucho. Antes del partido contra Francia, pero para hablarlo por el lado positivo, Francia está en el puesto 18. Así que estamos ahí. Dando noticias. Seguimos adelante en este caso con Nacional, porque el técnico Rodolfo Arrua Barrena está resolviendo en estas horas cuál será el plantel de cara al próximo campeonato. Tal cual como lo anunció, tuvo una charla mano a mano con cada futbolista que no va a tener en cuenta para la próxima temporada. Cristian Núñez, Adrián Romero, Juan Albín, Adrián Luna y Juan Ramón Curbelo no jugarán más en Nacional. Y soy barrenero, soy muy feliz, pues ya la basura me tiene miedo. Primero se lo comunicó a Albín Luna y Curbelo, y era de esperarse, porque no los venía utilizando desde hace un tiempo. Todos ellos ya pasaron por los céspedes a retirar sus pertenencias, y se fueron. Hoy Albín se fue bastante objado, sin saludar a nadie. Dos referentes como Sebastián Abreu y Alexander Medina serían los otros futbolistas que no tendrían cuenta. Otros que Arrua Barrena analizará su continuidad son Lembo y Scotty. De limpieza soy campeón, y a mi escoba yo la quiero. Dando noticias. Se cumple hoy un año del accidente del avión de Arclas, que cayó en el Río de la Plata, y en el que murieron sus dos tripulantes, Walter Rigo y Martín Rigo. ¿Recuerdan ustedes aquella noche tremenda, de viento, de lluvia, de un frío árbol? Y era una noche de invierno tremenda, prácticamente. No salía de la calle, y el avión salió del carrasco, y a los 15 minutos, bueno, se perdió el radar, desapareció. ¿Se acuerdan la historia? ¿Cuánto estuvieron buscando el avión? Hace el tiempo transcurrido no se ha podido determinar la causa del siniestro. El informe primario conocido ayer responsabilizó a la empresa en una serie de irregularidades, y se detalló la forma de proceder de los pilotos aquel día. Además, se detiene en las condiciones meteorológicas de la noche de los hechos. Por ejemplo, destaca que había seis grados de temperatura, condiciones de engelamiento, y vientos con rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora. Escribe cómo encararon en sus tareas el piloto y el copiloto, por ejemplo, indica que no pasaron a recabar información por la oficina meteorológica. Y ambas familias informaron a través de un comunicado que el acto conmemorativo se va a llevar a cabo sobre la rambla, detrás del museo escenográfico. El evento incluirá también amigos, colegas y gente vinculada a la... En la hora de las noticias, simplemente notamos las noticias. En segunda pelota se cuentan acnédotas. Salimos a buscar las mejores de los mejores. Tengo a Larga, Sociedad Ángel Cal. Hace unas semanas, de copas con el flaco Castro, fue invitado para escribir La Falta y Resto para el próximo carnaval, bajo la premisa de escribir para Murga. Esto es, siendo un poco poeta, un poco humorista y un poco crítico. Hace menos de un mes, su nombre saltó en los medios por haber terminado en el segundo lugar en el concurso internacional de cartas de amor. Viajó a Venezuela, la leyó en un teatro lleno con un susto importante, terminando segundo entre 3.200 correspondencias. El éxito de su propuesta llevó a que varios respondieran con textos, entre ellos, uno en este mismo programa. Monté video, mayo del 2013. Yo estaba medio en pedo y no entendí nada de lo que me decías. Vos me hablabas de amor y para mí el amor es lo que hacen las mujeres mientras los hombres copulan. Aparte, no voy a dejar de mirar el disco compacto que tenés colgado en el retrovisor del auto. No puedo hacer tanta raja, flaca. ¿Te pensás que los chanchos no te sacan fotos en el radar por tener un CD Chayán colgado? Lengua Larga, Sociedad Ángel Cal. Para vos debes ser un poco un sueño, ¿no? Que Flacó Castro te llame para escribir a Faltirre. Para vos debes ser un poco un sueño. Ahí vos sabés que fue al revés. Yo lo llamo. Vos lo llamaste. Sí. Sí, un poco atrevido, pero así no he manejado. Bueno, hiciste lo mismo con Rafa Contelo, solo que, ¿no? No sé cómo fue al revés. El Rafa Contelo estuvo tiempo, yendo a los ensayos, y escribiendo, se sabían todas las letras, y bueno, no, todavía no está en Faltirre esto. No, no, bueno, ya llegó, creo. Me dice un amigo que la que es uruguaya es la tita, la tita de Arema. Rafael se puso el equipo al hombro, dijo, dame el brazalete que hoy remojó. No, lo llamé, lo llamé al FIACO, lo llamé, pero antes de Venezuela. ¿Era? A principios de año, lo llamé y le dije que quería escribir en la Faltirre. Me presenté, le dije quién era, no me conoce, ¿él? ¿Este negociado de un público publicitario tampoco? No, le dije, sí, cuál era mi laburo. ¿Y qué te dijo, tráeme algo o qué? No, le dije, vos vas a pensar que soy un poco atrevido, un pendejo de mierda, pero la verdad que quiero escribir contigo en la Faltirre. Me dijo, sí, la verdad que sos un atrevido. Así que vamos a ir a la TV, yo quiero que vos escribas conmigo en la Faltirre. Así, sin ver nada. ¿Te dijo? Sí, un astro. Ahí me dejó sin parar, sin ver nada. Y me dijo, escuchá una cosa, con el cargo que tenés, la fe que te tenés, y encima sos hincho en la Faltirre, ¿cómo te voy a decir que no? Chapo, chapo, chapo. Señores, sáquense el sombrero. Aplaudan, aplaudan, no dejen el día aplaudir. Me dijo, sí, la verdad que sos un atrevido. Así que vamos a ir a la TV, yo quiero que vos escribas conmigo en la Faltirre. Tengo a la verdad, Ángel Carlos. Muere con la sonrisa de la trampa, estábamos escuchando. ¿De quién es exactamente la canción? Porque no es de la trampa, digo, es de la trampa lo que estábamos escuchando, pero me suena a... ¿No es de Pareceres? Pero decilo al aire, Fede, porque si no... No, dice que creo que sí, lo que yo dije, que es el grupo Parecer. Hoy dijiste los que iban a participar en la anécdota y nos queríamos que hubiera sido al aire, por eso. Y son Max Capote, entonces los repetimos, el Conejo Pintos... Y Mandrake Walsh. Y Mandrake Walsh. Bueno, tres amigos de la casa, en realidad. Y es un hecho que te va a originar de Pareceres. De Pareceres. No, y lo que le iba a decir es que... Nosotros vamos a poder decir, ¿te acordás cuando estábamos jugando a poder decir de cosas que... Yo viví en la época de... Yo viví probablemente en la época más fuerte del rock nacional. Sí, señor. Que era esta época de que se llenaban los velos. Sí, dos mil pocos. La época de... El teatro de verano que parecía que fuera... Lo toque para diez personas, miles y miles de personas. La época de la segunda oleada, ¿no? Fue el Pilsen Rock, pero yo creo que la más masiva del rock nacional fue... Sí, sí, esta segunda oleada, entre los años 2003 y 2007, por ahí. Sí, eso sí. Y a mil personas en el Pilsen. Y a mil personas en el Pilsen y aparte, por ejemplo, yo qué sé, había bandas que hacían tres, cuatro teatros de verano. El punto máximo creo que fue en un Pilsen Rock con la trampa 150.000, en el penúltimo, ante penúltimo Pilsen Rock. ¿Cómo hizo Pumba después? Es una época que hubo bandas que metieron dos velódromos consecutivos, 16.000 y 16.000 al otro día, 32.000 personas. Una locura. Che, ¿vamos con las propuestas? Sí, permítime antes lo de la carta que cerró esta venta, ya que a la gente le gustan las cartas. Encontré en el diario Clarín, en todos los medios de Argentina, está una carta de un hincha independiente que circula por la web. Excelente, excelente, la escuché. ¿La que le escribe al padre? La que le escribe al padre independiente. Me ericé ayer escuchándola 12 y media de la noche en TN Noticias. Mirá, es tan increíble lo de la carta que los comentarios, que siempre son gente enferma de la cabeza, que lo único que hace es putearse con otros, logra que gente, por ejemplo, un hincha de Racing, diga que se emocionó y lo felicite. ¿No? Y que todo mundo hable bien, en vez de los típicos tarados que se dan rotando. Porque el loco la escribe con... ¿La leíste, Pablo? No, la empecé a leer, pero dije, la quiero leer con calma en un mes larga. Está genial, es emocionante. Pensé de leerla acá, pero... Vos que tenés esa coraza, pero que yo sé que sos un tipo sensible, vos vas a plantar un lágrimo. Bueno, es probable, sí. Por eso, como es tan larga, dije, no, la voy a leer... Pensé, cuando vi la noticia, leerla al aire, pero dije, no, es imposible, porque debe llevarla por 10 minutos. Pero mirá que no sé si no vale la pena, está excelente. Puede ser. En algún momento, por favor. Al final lo voy a decir al tiempo. Bueno, muy bien. ¿Y qué estamos, che? Segunda Pelota, arroba, océanofm.com, 9390 con prefijo SP y teléfono 26289626. No, y aparte tengo, ya me van a traer solamente el Facebook, que es Segunda Pelota Radio, o si no, arroba, Segunda Radio, que es el Twitter. Si llegan a la última pregunta del juego de Diego González, ¿no?, en Yo3Más, eligen ¿lo sabe o no lo sabe? Otro dice, opinen sobre la época cuando MTV pasaba música. A propósito de preguntas, hace días que mandan esta, ¿no? Si participaran en el juego Salven el Millón, ¿en qué pregunta creen que perderían ustedes? Si arman una dupla de Segunda Pelota. ¿Por qué Mariano, teniendo red pagos y hábitat cerca de su casa, acuida a guardar sus facturas a centros de pago en las cercanías de Lorenzo Carnelli, 1, 2, 3, 4? ¿Otra vez? Porque aparte, otra vez fuiste ayer, me enteré a pagar las deudas, dejás deudas para volver, es como el loco que deja el celular de la casa de la chica, ¿no? Ayer fui a pagar deudas, fui a pagar deudas y me compré el almuerzo en mandarino de nuevo. Excelente. Mirá que algunos directores que estaban en el exterior retornaron, Mariano. Una tarta de pollo. La nata lloranate esta semanita. Y la pascualina que almorcé hoy me la había comprado ayer en mandarino. Aparte aprovechá que está en obra, ahí, incluso de Canel y Canelones. ¿Pagar cuentas en dónde? Ahí no, no pagué cuentas. Con las cercanías de Lorenzo Carnelli, 1, 2, 3, 4, 10, 10, 10. También vas a pagar. No, no, no pagué cuentas. Es una vergüenza. No, pago cuentas en uno, ahí va, Red Pago, su hábitat, o que me quedan cerca de casa, o si no, a veces en los shoppings. Sí, la que hace Jorge Mariano es que él no da la vuelta en salto porque le queda largo el camino, sino que estaciona ahí en Canelones para bajar abandonado caminando ahí. Pasa con el pica-pica por la puerta como que está buscando lugar para estacionar. Y mira para adentro. Es terrible. ¿Se aparece alguien con la dieta de todo eso ahí? Qué payaso. Qué vergüenza. No sé ni cómo llegar acá. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué prefieren para escribir SMS? ¿Diccionario normal o predictivo? ¿Por qué algunos periodistas dicen jugador de cancha y golero? ¿Los goleros juegan afuera de la cancha con el vestuario, dicen Daniel? Si hoy mismo te dan 10.000 y tenés que abrir una empresa, ¿en qué ruro los invertís? Abrazo. ¿Qué hace que los redondos sean considerados una banda de culto? ¿Qué es lo especial que tienen? Esto lo propone Mike. Si les ofrecieran hoy toda la plata que ganarían en su vida trabajando. Y les dicen, te doy toda la guita ahora y dejas de trabajar. ¿Lo hacen? Perdón. Ah, sí, capaz que te aburrís después. No, yo creo que lo hago. Está, pues estoy opinando. ¿Vas a poner? ¿Eh? Ponela. Voy a ver. Bueno, dame. Quiero saber si no me gustó o me gustó. ¿Cómo era bien? ¿La vas a decir vos o no? No, elegí la voz. ¿Cómo era? No, no, por ahora la tengo preliminar. ¿Cómo era? Si te dan toda la guita que vas a ganar acá el día que te mueras, hoy. O sea, el tema es que cuando te la den toda te das cuenta que es mucho menos lo que te imaginabas. Sí, ya ves la burra. ¿Qué más? Opinen hasta qué edad está bien practicar sexo oral. Otro dice el abusivo proselitismo político de los profesores de Facultad de Psicología. Bueno. Top 3 de los mejores detés uruguayos de los últimos 20 años, perdón, Jorge. ¿Y los mejores qué, perdón? Detés uruguayos. Estoy recién soltero y tengo 5.000 dólares de ahorro. ¿Qué recomienda? ¿Viaje por Europa o empilcharme bien y cambiar el auto? Es un justo campeón. Siempre sin excepción la usa la prensa. ¿Es siempre verdad? ¿Ustedes conocen a algún ganador que no la merezca? Pregunta al corto. Tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Bien, Laura. ¿Qué decís, Laura? Bien, ¿vos bien? Bárbaro. ¿Bruno? Ay, no hay ni idea. Qué duro. Cómo me lo recuerda siempre, Laura. Qué duro. Yo qué sé, Dios. Pregunta, capaz que sabías algo que nosotros no sabíamos. ¿No? Debe estar triunfando en el fútbol norteño. Me imagino. Bueno, hablando de las cartas, si ustedes fueran solteros, ¿no? Sí. ¿Cómo piensas vos que Pablo y el piñe encararían una carta para una chica? Y cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cómo pensaría que el otro encararía una carta para una chica? Yo soy muy garqueta. Claro, la propuesta no es cómo la encararíamos nosotros, sino cómo creemos que la encara nuestro compañero. Claro, eso puede tener que ser yo. Pablo diría, hola mamita, no sé. No, Pablo le diría nena. Bueno, está. Nena, ¿cómo? No sé. ¿Está? Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. La ley de medios y el yoriqueo de los canales privados, dice. ¿Por qué las mujeres se aplican mal la base en la cara? Otra. ¿Qué porcentaje de hombres con pareja heterosexual establecida se hacen excavar la tatucera de vez en cuando? Por favor. Top 3 de las tenistas más lindas del mundo. No, mirá, llegó. Estaba por leer ese mismo en mensaje de texto también. La pérdida de la camiseta de manga larga en el fútbol, ya que ahora todos usan poleras debajo de la camiseta de manga corta. Saludos. ¿Cuál fue la mejor transmisión galáctica de la historia? Ya llevan varios años. Elijan uno. Ayer estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Preguntan también por mensajes si es defensor Sporting en América de Cali y Uruguay. Por seis finales jugadas. Una ganada, cinco abajo, ¿no? Y bueno, pero pará, cuatro títulos. América no tiene ninguno. No, bueno, a nivel colombiano sí, seguramente. ¿Sabés quién es el América de Cali y de Argentina? Newells Olbois de Rosario, que perdió dos finales de la Copa Libertadores. Y por eso quiero que Newells gane la Copa. A ver si nos entendemos bien, que me aclame. América de Cali, perdió la final, teniendo tremendo podrío económico, que defensor llegue a tantas finales. Es un milagro. Es un milagro a la honestidad, a la disciplina institucional, al orden. Pero acá, acá, acá el público general festeja el cuadro malandro, el que no paga los sueldos, que trata de tocar a los jueces. No, pero ¿quién festeja eso? Todos ustedes. No, yo qué iba a festejar, el cuadro malandro ni impede. Primero que no sé quién festeja a un cuadro malandro. No, al contrario, los cuadros malandros son detestados. Bueno, H ganó la elección de Nacional diciendo para ganar en todas las canchas. ¿Qué quería decir con eso? No, no sé ni idea. Pero creo que en general el cuadro malandro... Y ganó la elección, ¿eh? El cuadro malandro es detestado en Uruguay, me parece. Salvo que sea cincha. No está más de acuerdo conmigo, ¿no, Pablo? Eso es discutible, sí. Creo que en esta opinión, tal vez. Lógico. Hay una voz en el teléfono, hola. Hola, Pablo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Estoy bien? ¿Cómo andas bien? Bien, bien, bien. Hablando de cuadros malandros, justo venía por ahí mi propuesta. A ver. A ver, quiero decir un razonamiento que me había un amigo ayer. A ver, porque hay que ayudar a la gente. Hay que decir que hay alguien que está faltando a la verdad. Dígame. Campeonatos uruguayos hubieron en total 109. Esto fue el 109 campeonato uruguayo de la historia, ¿no? Contando profesional y amateur. Pa, me mataste. Bueno. No tengo claro. Yo te digo. Central Español ganó 1. Bellavista 1, Progreso 1, Ramplea Juniors 1, Wander 3, Sanubio 3, River Plate 4 y Defensor Sporting 4. ¿No? Ahí tenemos 18 campeonatos uruguayos. Peñarol ganó 49, como ellos dicen, Nacional 44. Sí. Aquí mueren los 5 del Curca Peñarol y quedarían 44 contra 44. Ahí tenemos 23. Y si sumamos los 44 más 44 más los 23, nos quedarían 111 campeonatos uruguayos. O sea, ¿hay alguien acá que se está sumando dos campeonatos uruguayos? No, pero aparte hay dos años, creo que hay un año, el 48 seguro no hubo campeón porque por una huelga se suspendió. Bueno, por eso. ¿Y no será que de repente en algún año hubo más de un campeonato uruguayo? Bueno, en el 89 el Progreso salió campeón, pero creo que fue un solo campeón, ¿eh? O sea, se iniciaron 109 campeonatos uruguayos. Hubieron algunos que no concluyeron, creo que. Bueno, y la propuesta es... ¿Quién está faltando, la verdad? ¿Qué equipo se está sumando, se está atribuyendo dos torneos que no ganó? Exactamente, o sea, hay uno que todo el mundo sabe que no sabe ni cuándo nació, que siempre miente, y hay otro que, bueno, ya se sabe, es el más grande, ¿no? Vamos arriba, gracias. Arriba, maldito, a ti te encargo. Muy bien. ¿Qué les hubiese gustado hacer si no se dedicaran a los medios? Saludos. En el país de los ciegos, ¿el tuerto es un mendigo? Pregunta alguien. Exacto. Tengo un serio... El país no era de tan ciegos, ese es el tema. Tenemos un inconveniente con las cosas electrónicas. Siempre contra los jueces, contra la federación, contra todo, siempre contra todo. Decir que se está buscando una salida elegante a la salida de Abreu, ¿despoja de por sí toda la posible elegancia? Viene un genio y les obliga a elegir sí o sí una de estas dos opciones. Que su pene sea el doble de largo y la mitad de ancho, o el doble de ancho y la mitad de largo. Por favor, opinen sobre los hombres que histerequean, te buscas, te dejan, se arrepientan, te vuelven a buscar y cuando vos lo llamás te ignoran. Gracias. ¿Qué opinan de la gente que utiliza el artículo la antes de algunas palabras que son masculinos? Hay gente... Y ponen ejemplos, ¿no? La Play, la Xbox, la almacén. No conozco a nadie que diga la almacén. ¿Cómo haces para que todo el mundo se dé cuenta que el que se manda a las cagadas es mi jefe y no yo, que soy el que pago los platos rotos? ¿Hay otra voz en el teléfono, López? Hola, buenas tardes. Hola, ¿a quién habla? Se nos cortó. Después de 30 años de matrimonio, ¿cómo se hace para decirle a tu pareja que no lo amás y que te querés separar duro? 30 años. Opinen sobre la película Sugar Man que ganó el Oscar a Mejor Documental. Hola, ¿cómo andan, Burice? ¿Quién habla ahí? Hola, Cristian, el de la antena. ¿Cómo andas, viejo? ¿Bien? ¿Cómo andan, chiquilín? ¿Todo tranquilo tanto tiempo? Todo bien. Burice, era una consultita que les quería hacer, ¿no? La mujer, ¿está? Mi señora es muy preciosa, una mujer muy linda, pero ¿hasta qué edad tiene que usar tanga? Porque, ¿viste, que a veces la mujer sin tanga es intocable? ¿La mujer sin tanga, cómo es intocable? Cuando se pone el pañal, cuando se mete en el ñalpa ese, no, para, tan linda y con un pañal de eso no podés, entonces digo, hay una edad, ¿viste, que la mujer pasa una transición con él, no sé, si son 35, 40, 45 años que ya entra a meter pañal. Pero ojo que ahora hay otro tipo de, bueno, eso puede ser un tema. Mirá, gracias, gracias. Abrazo, beso, tranquilo. Que pase bien. ¿Y pondrían la pena de muerte en Uruguay? ¿Es válido una guerra con el fin de lograr la paz? Antes de tener sexo, ¿hay que lavarse los dientes? ¿Cuál es el opuesto de tipo para ustedes? Por ejemplo, macho-hembra, hombre-mujer, dama-caballero, no me digan tipa porque no corre. Opinen de los destrozos después del festejo de Peñarol. Esto también pasa en Nacional, dice. O pasa solo en Peñarol y Nacional. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Marcia. Adelante, Marcia. No, me gustaría que opinen sobre un tema muy serio que está pasando por estos días y es sobre la lástima que está causando los hinchas de Nacional tratando de socavar los logros de Peñarol y de toda su gran historia. Muy bien, Marcia. Gracias. Un beso. Chao. Tema libre, Adela Reta. ¿Cómo se dice más correcto? ¿El jugador sale a la cancha o el jugador entra a la cancha? Muy bien. Por acá, dice. Vamos. Hola. ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Alejandro, ¿cómo andan? Todo bien. Todo bien. Bien, bueno. Una consulta que me tiene hace mucho tiempo muy quemado la cabeza. No es larga la historia, pero bueno. El tema es así. Tengo un amigo de hace 11, 12 años. Vamos al cumpleaños de él. En un momento, cuando ya está finalizando el cumpleaños, él se retira y el cuñado de él se enerva, muy alcohólico. Y bueno, en definitiva, terminamos a las trampadas. Mal. Termina mal el cumpleaños. Bueno, mal. El tema es así. Pará, el cuñado de él, el hermano de la esposa de él. No, es el esposo... De la hermana. El esposo de la hermana. Ahí está. Bueno, en definitiva, terminó todo mal. Incluso también los patrulleros. Mal, 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 mal. Un toletole recioso. Pero pará, esto era, perdóname, ¿era una fiesta grande o era una casa? Era una reunión. Estamos hablando de qué, 20 invitados. Exacto, 25, más o menos, 30. Bueno, mal, mal, mal. ¿Ya lo conocías vos? Sí, sí, sí. Por además, fuimos justo con otro amigo, Cristian, le decimos a Lechuga. Fuimos y bueno, y el puterío, digamos así, fue general nosotros tres, ¿viste? O sea, por supuesto que fue el culpa de él, ¿no? Reconocido por todas las personas de ahí. Bueno, el tema es el siguiente, digo, básicamente nosotros pretendíamos una disculpa familiar porque pasamos un momento jodido. Perdón, ¿había niños y eso de la familiar? No, en este momento no porque ya había terminado toda la parte de niños que hagamos, los parroquianos íntimos. Tomando la última. Exacto, bueno. ¿Cuál fue el tema que disparó la pelea? El tema que disparó la pelea fue discusión de fútbol. ¿De fútbol, en serio? Sí, 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 pero muy light, pero además muy jocoso, veníamos, el tipo le saltó la térmica, le saltó a esa persona que se le salta la térmica en un momento u otro. ¿De qué cuadro era él? Creo que rentista, no me acuerdo. ¿De rentista? ¿Para que reaccione un pinche de la mentita? No, capaz que fueron muy duros con la toda la jugada. Me parece que no reaccionó en sí por el fútbol, sino que le saltó la térmica. Estas personas que vienen acumulando muchas cosas, bueno, le saltó la térmica ahí. El tema es el siguiente, mi amigo justo no estaba, cuando venía en la camioneta, vio todo eso, bueno, se aproximó, vio todo bárbaro. Bueno, está, nosotros pretendemos una disculpa de él, pero ¿cuál es el problema? Al otro día fallece la abuela de mi amigo, la del cumpleañero, y acá viene el problema. Yo, por no querer cruzarme con toda la familia y con este cuñado, no fui al velatorio. Y bueno, y básicamente esto, hace un mes y medio que mi amigo no me habla. Ah. No me habla. ¿Pero no te habla por el lío o por no haber ido al velatorio? No, no lo sé. ¿Pero lo llamaste aunque sea para saludarlo? Lo llamé, lo llamé, le mandé mensajes, no me contestó, lo llamé, me cortó, estamos hablando de una amistad de 12 años. ¿Pero él qué pensara, que le pudriste el cumpleaños familiar vos? No, 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 él básicamente porque acá viene la otra parte, lo llamé y ya le dejé un correo de voz, digo, no me atiende, bárbaro, llamé a la mujer. Ay, a la... Y hablé con la mujer, básicamente, para explicarle la situación y porque es un amigo que lo quiero y bueno, para saber cómo andaba. Y bueno, el puterío viene porque no fui al velatorio. Y yo tengo una concepción, digo, que no me gustan los velatorios y no voy a los velatorios. ¿Sabés que yo creo... Sí, igual ahí te voy a... Vos sabés que yo creo que hay que ir a los velatorios. Hay que ir. No, hay que ir, pero igual esta cosa se tiene que solucionar. Sí, sí, sí. Claro, pero ahora... ¿Querés que lo llamemos a él, algo que en un canal de boca se dice? No, no, es otra radio esto, Pino. Está muy bien, también. No, pero básicamente la verdad es que hablé con la mujer, me da la derecha en todo, que sí necesitaba toda la familia pedirme una disculpa porque me comí un garrón de mal, todo, pero ella sostiene que por lo menos cinco minutos tendría que haber ido. Sí, vos tendrías que haber ido seguro. Pero pará, pero pará. Pero pará, no pide vos. Vos no pide vos. Cuando pasó todo esto, yo cuando me enteré, porque me avisó él que había fallecido la abuela, yo lo llamé, le digo, bueno, Rafa, y al rato lo llamo y le digo, mirá, sinceramente no quiero comerme el garrón de ir y cruzarme con toda la familia, no voy a ir, sabés que estoy, sabés que te quiero, todo, no voy a ir, querés que vaya igual, me dijo, no, no pasa nada. Ahí viene el tema. ¿Para qué me dice no pasa nada? Está perfecto. Está re quemado. Si pasa. Es una pregunta nada más. No, no, ¿sabés cuál es el tema? Fue muy pará, hay un tema que se... Es una guía de 12 años. Está muy bien, te entiendo, lo que te quiero decir es, esto es un dato que puede ser relevante, pero no lo es. Dime. ¿El lío realmente fue un lío duro? No, 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 fue un lío que más que nada, incluso, digo, no, fue más o menos duro, fue que nos hizo pasar el tipo mal momento a nosotros. Pero no fue, no fue, no fue ni llegó, ni llegó a piñata. No, no, piñata sí, porque lo revolcamos un poquito, pero digo, no pasó, no pasó mal. ¿Pero hubo el jugo sangre? No, 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 el clásico, la clásica piñata después de un asado que a alguno le salta la término. O sea, pero hubo un patrullero, eso indica que fue violento. Claro, eran 20 personas. ¿Pero no hubo un patrullero al final? Sí, no, pero llamaron los vecinos, porque digo, viste cómo está la sociedad, digo, hay un tumulto y la gente llama a la policía, ¿no? Generalmente no va, pero bueno. Dale, muy bien, y quedó más que explicada la historia, maestro, un abrazo. Dale, gracias. Bueno, solo una cosa, si alguien lo va a elegir, ya opinamos para no contarla toda de nuevo. Se viene opinión. Digamos, podemos poner la extra, que nunca la usamos este año. No, pero ya está. O sea, tenía un par de buenos también, aparte de este. Muy bien, señor, muy bien, señora. Directamente de sala de teletipos podemos afirmar que este grupo orador ya ha seleccionado uno a uno el tema opinar. Así que solo resta arribar a la familia, a la espica, y como cada día engalanarse de saber, en la opinada de opinión fija. Tima número uno. Todo lo anterior dicho por el pobre amigo que se queda sin su otro amigo. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero me gustaría saber si realmente estás prestando atención. ¿Qué nos cuentas de momento en la historia? No, todo, Jorge, todo de nuevo. Más o menos. Pero si recién lo escuchamos. Recién. Bueno, habló él, que presta atención en todo, ¿no? Siempre. Viste que no se le puede decir nada, no tiene autocrítica. No, bueno, vamos a opinar sobre lo que propuso el oyente recién por teléfono. Ayer fue lamentable, lo poco que hiciste. Ah, bueno, bueno. Gracias, gracias a la gente que estaba en el estadio. Porque acá fue... ¿Cómo se critican, eh? ¿Sabés que vos, Rómulo... De este lado había que levantar el pote y vos... Mucha caca guardada, y dos por tres la sacás. Tu información. No, pasa que... Mirá que sobre el final... ¿Vos por qué te fuiste? Pero sobre el final metimos como locos. Sí, me imagino. Ah, y vos recordándole que se fue a... Por favor. Vos, muchachos, somos amigos y somos compañeros, en serio. Bueno, la próxima vez aportamos todos. Ah, 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 ¿viste tal? Jorge, Jorge, ¿no harás mucho la boca? No, no, sí, ojo, sí. No, no, y aparte... Escondé los discochos. Por la patínica no me sirve que se recuerden muchas cosas. Entrar a revolver a mí no me sirve para sí. Ayer puede salir la oficina y la oficina y sacarte un punto. Ya, aparecen puntos que se perdieron hace tiempo. Comenzamos con la opinión, ya. Dale, dale. Tiempo. Pero más allá del cuento, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que... ¿Cómo hace para recuperar la amistad? Aparte, él está esperando una disculpa de la familia. El oyente. Me parece que ya no la... O sea, la disculpa de la familia ya no la espera. Yo sabes lo que creo que... Vos tratá de rescatar la amistad con tu hermano de la vida que es tu amigo. Yo sabes lo que creo que... En realidad debe olvidarse de la disculpa de la familia, no importa. Él sabe que no estuvo mal, que el que estuvo mal fue el otro. Hacerse el logi y tratar de empezar de vuelta con todo como si nada hubiera pasado. El tiempo es fundamental y juega a favor de nuestro querido oyente. Sí, claro. No, y la verdad, si el loco le dijo, no pasa nada, no vengas al velorio... Bueno, tampoco, ¿qué te va a decir? Vos te jodes si no me vas a decir, vos la verdad que me re jodes, no. Sí, hay veces que por más que te digan no, tenés que ir. Claro, ese dato, el tono fue una ventaja que no lo sabemos. Muchas veces. Pero yo creo que el oyente debe olvidar del orgullo, ¿por qué? Que le pida perdón a la familia, justo se le murió el abuelo. Y te digo más, tiene que ser autocrítico, para recuperar esta amistad tiene que ser autocrítico y decirle al amigo, mira, estuve mal, tendría que abrir el velorio. En ese momento pensé que lo indicado era no concurrir, pero después me puse a pensar, incluso hablé con algunas personas y me di cuenta que tendría que abrir el velorio, perdoname. Yo la recagué, pero sos mi amigo y no te quiero perder. Yo lo que haría, ¿sabés qué es? No lo llamaría porque no me lo va a atender, como dijo. Yo usaría el argumento que ustedes dicen, pero le daría más información sobre el motivo por el cual no le gustan los velorios, dando casos de ejemplos de velorios al cual no fue. Por eso. Para validar que no fue, no por la piñata, sino porque no le gustan los velorios. Yo creo que la estrategia, mi querido amigo, que no nos dio el nombre, es organizar un buen asado con terceros en común. Me imagino que no son solamente esos dos los amigos. Debe haber... Ni estará el cuñado por las dos. No, el cuñado no, obviamente. Entonces, che, ¿qué otro llame vos? ¿Sabés que el viernes vamos a hacer un asado? Si el loco pregunta, ¿va a ir tal? Entonces no voy, la verdad, que se vaya a cagar. Pero si el loco también tiene ganas de reconciliarse, va a ir y si se encuentran, hace como que nada pasó, muchachos. Mirar para adelante de otra cosa. Esa es mi forma de ver. No, yo le daría por escrito, vía mail, toda la argumentación de por qué no fui y las disculpas del caso. Y en el mail le pondré un archivo adjunto que es en mi visita al cementerio donde está alojado el deudo. No fui el héroe, pero estoy acá. Con una foto. Claro, una foto de ahí con el nicho al costado. Y una camiseta de rentistas, joder. Pero no era hincha de rentistas él. El otro, pero como diciendo, mirá, también me reconcilio con la inscripción del cerrito, claro. Para cerrar el círculo del asado, ¿sabes? Así cierra todo el círculo. Te fui al velorio y mirá, para que veas que no estoy caliente con tu cuñado, le saqué una foto con la camiseta de rentistas. Tema número dos. Es un oyente que acaba de quedar soltero. Yo no opiné. Ah, pero vos... Fui a que elegí el tema y todavía no. Yo le iría a buscar al trabajo a tomar un café. Así de simple. Más barato que un asado, más barato que llevar flores a un velorio o al cementerio y decirle, ¿qué te pasa, loco? De una. Bueno, tema dos. Bien. Tema número dos. Este es un oyente... O podría ser el Enel, 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 el cementerio con Valerio, el arquero de su figura de rentista. Vestido de arquero, aparte. Con la camiseta que volvió BMX de rentista, que la debes recordar. ¿Es la que tenía BMX en el pecho? Sí, señor. Sí. ¿De qué década? ¿90, por ahí? Sí, por ahí. Principios de los 90. Tema número dos. Este es un oyente que acaba de separarse y tiene ahorrados 5.000 dólares. ¿Qué hace? ¿Los vuelca en un viaje a Europa, por ejemplo? Él propuso Europa, pero pongámosle un viaje genial, porque creo que hoy con 5.000 dólares en Europa no haces tanto tampoco. No podés irte muchos días, creo. Porque se te van rápido. ¿Los vuelca en un viaje o los destina a ropa y renovación de automóvil? Adelante. Yo acá tengo una duda que le pregunto sobre la propuesta y es, ¿cuánto creen ustedes realmente que pesa una buena...? Porque él lo hace todo pensando en conocer chicas, conocer gente. Sí, o nuevas culturas, ¿verdad? Sí, pero medio como lo plantea, estoy soltero. No, claro, pero muchas veces el viaje cuando estás soltero no es para ir a voltearte a medio mundo, es para ir a conocer más culturas. Lo que yo te digo, si la pregunta de la propuesta fuera otra diría, tengo 5.000 dólares, ¿qué hago? ¿Me voy de viaje o me pilcho y me compro? No, pero para mí que te lo quiere decir en el sentido que los va a dedicar a él solo, o sea, son 5.000 dólares para gastar en sí mismo, en él solo, no los va a compartir con nadie. Bueno, lo que yo creo que cuando dice la parte de la ropa y la goma es como a salir a buscar conocer gente. Yo lo que les hago preguntar, ¿qué grado de influencia creen que tiene en una mujer la pilcha y la goma? ¿Es otra propuesta? No, más o menos la misma. No, tiene, tiene. En muchas mujeres tiene una influencia fuerte. Sí, fuerte, sí. Sí, sí. No en todas. No, yo lo dedicaría al viaje seguro. Coincido, plenamente. El viaje te marca, te abre la cabeza y te hace, aparte de conocer gente, en el sentido de conocer chicas, conocés gente que te va a trasladar historias inolvidables y lugares también divinos. O sea, elegí un buen destino y reventáte la guita en un buen viaje. No, no, pero si te querés ir un mes a Europa hoy, 5.000 dólares no te alcanza. ¿Cómo que no? ¿Decís? Con pasaje, o sea. No te digo viviendo. O campeón, pero... Claro, que se vaya a Europa, pero... ¿Yo me das 5 lucas un mes a Europa? ¿Te vuelvo con...? Un mes en Europa con 5 lucas, pero mirá que las 5 lucas son... Sí, vos, pero mirá que las 5 lucas son para pagar el pasaje también, ¿eh? El pasaje te sale... 1.000 dólares, creo. Si no, más, un poco más hoy ya. 1.500, suponés. Salvo que lo consigas, es una oferta tremenda. Por eso, mirá que allá es en euros todo y se te va la guita como nada. Son más baratos que ir en Europa que acá. Ya sé, pero mirá que Pablo, es hotel, hotel, todo. Hay que superar este programa acá. Pero no, 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 está bien, se puede ir a Europa. Yo diría que se vaya a Europa y cuando vuelva, lo que le sobra, si le sobra, lo gastan ropa. No, yo lo que digo es que se reviente la guita en Europa. Tema número 3. Perdón, una pausa. No, la plata es que la deja acá en nuestro país, sobre todo en los años. Muy bien. ¿Cambiaste ahí sobre la marcha? No, se la gasta a Europa, pero con la plata que la gasté aquí, no en Europa. Ah, no, y a Europa qué, sin plata se va a ir a Europa. No, porque la gasten en los víveres para sustituirlos. Por favor. ¿Qué porcentaje de hombres con pareja heterosexual se hacen escarbar la tatuera de un ser humano? Qué enfermo. ¿Elegiste eso? Sí. ¡Ah! ¿Qué porcentajes de hombres con pareja heterosexual estable de canutos se hacen escarbar la tatuera de un ser humano? Bueno, bueno, bueno. Me gustaría que, bueno, en instantes aparecerá por acá el señor director, supongo, ¿no? Si está escuchando. Están en una reunión. Quiero ver su reacción, por favor. La oficio va... No, yo no voy a opinar. No, ¿cómo has opinado? No. Salvo que me lleguen las cifras. Ah, bueno, si te llegué a tirarlas. Solamente me siguen al mundo. La gente cuando viene a ese tipo de propuestas se está esperando a que vos te bajen las cifras. ¿Cuánto porcentaje? A ver, en Uruguay es, Jorge, ¿no? ¿No podés describir... Uruguay? Uruguay. ¿Me podés describir exactamente el significado de hacerse escarbar la tatuera? Viste que vos estás provocando, estás provocando. Que se han penetrado por otros hombres, por favor. O sea, eso. Es penetración, está. No, no, capaz que... Escarbar la tatuera, ¿pero qué más querés que te diga? No, bueno, no, pero capaz que tiene una novia y le pide a la novia que le meta. Mirá que... Perdón, la polla nos ha dicho acá que se da... Sí, sí, claro. Aparte dicen que el punto G está ahí. Bueno, por eso... Me lo dijo Armonía también. No, en este caso, relación gay con otro hombre. Con otro hombre, claro. ¿Tener relaciones tales? Solo heterosexuales, del 100%. ¿Con una mujer? Sí, claro. Los heterosexuales. Digamos que de alguna manera de Canuto... 5%. Opa, bien, muchos. ¿Muchos te parece? ¿Te parece muchos? Uno de cada 20. Casado que tenga una relación homosexual de Canuto. Sí, yo creo que... No, pero una vez en la vida igual corre en el 5%. Claro, que alguna vez lo tuvo. Yo creo que un 3%. Perdón, la propuesta es... Se hacen escargar la tatucera de vez en cuando. Yo digo 3%. Entonces puede ser menos. 2%. 5% en total en toda la vida. Sí, estaría... 5% es uno de cada 20. Estamos hablando que, por ejemplo, acá en la radio habría uno. Y ya sabemos quién es esto. No, no, acusalo, acusalo. Si no, 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 por él no lo dije por vos. Ah, no, pero yo estaba diciendo mensajes que llegaban por este tema. Tema 4 y último. 4%. 4, 3, 2, 4, ¿no? Muy bien. Tema número 4. ¿Qué hace que los redonditos de ricota sean considerados una banda de culto? ¿Qué es lo especial que tienen? Está claro que es una... Para mí está bien la propuesta porque nace de la base que son una banda de culto. Está claro que lo es. Sí, sí, son una banda de culto y la explicación no son las canciones y sus letras, evidentemente, porque las canciones son sensacionales, pero solo con tus letras y tus canciones no lográs lo que logran los redondos. No, pero no, no sé. Es un estilo, me parece. Claro, y va. Definime bien qué es de culto, a ver, porque yo capaz que no lo tengo claro. Una banda de culto es como una banda que trasciende su época, creo yo. Sí, absolutamente respetada en todas las décadas. Claro. Y que tiene un grupo de gente que la sigue más allá del tiempo. Me parece que el hecho de haber estado a la sombra de los medios siempre la transforma en una banda de culto, seguro. Sí, el tema este de la... Es una banda cero mediática, cero, cero. Sí, pero es un cero mediático medio mentiroso también, porque también su mediatización pasa por ser cero mediático, ¿me entendés lo que te digo? Ah, bueno, está. Pero eso de cero mediático lo mantienen igual, ¿eh? Sí, 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 bueno, de hecho ya no están más juntos. Pero lo que te quería decir, mi querido amigo... Digo, lo mantienen, claro, lo mantuvieron y ahora como solista, el indio, todo, es como que tal, él también lo mantiene. Yo igual discrepo contigo, creo que tiene mucho que ver con el tipo de música y las letras de las canciones. Ah, ¿sí? Sí. Yo creo que tiene un estilo, además ya que es una banda de rock, me parece a mí, tampoco soy un capo de la música, tiene un estilo perfectamente diferenciado de otros, de otras bandas de rock. Pero hay otras bandas de rock con excelentes letras y con muy buenas canciones y no son de culto como Los Redondos. Y lo hacen de culto también, la propia gente lo hizo de culto, o sea, el recital de Los Redondos no solamente irá a ver a Los Redondos, sino también irá a ver el fenómeno que mueven los redondos, es como una sede rara. No, el vocalista claramente tiene también un carisma demencial, ¿no? Por otra vez te miraba en Cinco de Ficar, la Bersuit, sin el pelado Cordero, el Cordero es como, es un refunte de ciudadanos que no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Porque el aura que tiene el pelado es impresionante, como esta enferma del Indio Solari, por más que la gente que le encante a Sky, va a ver a Sky también, es considerado músico de culto. Es una mezcla de varias cosas. Es una mezcla de varias, sí, claro, para mí es una mezcla de cosas. De discurso, de música, hasta del riff, de guitarra como suena. La forma de usar los medios de ese halo de misterio que siempre tuvo Los Redondos. Claro, de no encontrarlo nunca, tipo fantasma. Bueno, no, está, eso es lo cero mediático que decía yo. Claro. Pero, para mí es una mezcla de las letras, las canciones, lo cero mediático, pero no se explica solo por las letras y las canciones, sino otras bandas que no son de culto lo serían. Sí, pero lo que genera en el público Los Redondos tiene que tener algo que ver con la música. Alguna fibra toca de la gente. ¿Me entiendes lo que te voy a decir? Hay algo que evidentemente hace que la gente sea tan fanática, porque estamos hablando de una banda rock. Sí, que tocan saltos y van a excursiones. Y van, o hay gente que sale a la calle, 30 horas para ver una hora y media de recital. Ejemplo, Roberto Valenti, nuestro compañero de trabajo. Yo conozco varios. Ejemplo, mi amigo Leo Pérez. No, perdón, y aparte hay gente que, ¿qué pasa? Digamos que Los Redondos ya la onda está, siguen siendo fanáticos. Y tienen 40 años. Y ya pasó, ya no van al liceo hace tiempo. Es más, es que los fanáticos de Los Redondos de la época nuestra ya son cuarentones. Y siguen siendo fanáticos. ¿Y ese tipo de vivencia no tiene mucho que ver también con el Río de la Plata? ¿Cómo? De la forma que se vive. Sí, el pobo más grande del mundo, claro. Con algo futbolero. No, ojo, ojo, que en otras partes del mundo deben haber bandas de culto iguales que ni conocemos nosotros, ¿no? Que generan eso. Pero no es actuales, claro. Sí, este, bueno, el hijo de Roberto Valenti, para que Udín se ha llevado ideas, se llama Patricio. ¿Mirá? El hijo. Por Patricio Rey, ¿no? Sí, sí. Es un enfermo. Che, este, no, me sorprendí. Seguramente hay gente de los rey. Me sorprendí por un mensaje que llegó que dice, Piñi, dejá de mentir, el doctor Boero ya comprobó que el punto G no existe. ¿Sabían esto ustedes? Bueno. ¿Qué Boero lo había asegurado? No, pero es la reunión de Boero, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Tenés a Boero y a Tenés a La Polla? ¿A quién le creyó? Y a Flores Colombino. Que es una institución también. Para mí es una enciclopedia a nivel sexual. Dice, los ricoteros salen para Mendoza de septiembre, tocan el Estadio Malvinas Argentina. Mirá. Y a tomar Fanta con Pelusita. Muchachos, un aliento con temperatura bajo cero puede calentar cualquier charla, incluido la de los Redonditos y sus seguidores, ¿eh? Llegó el nuevo enjuague bucal Colgate Plax Ice. Reflejá tu aliento y tu confianza con una frescura intensa. Porque Colgate Plax Ice contiene una fórmula especialmente desarrollada para ofrecerte hasta 12 horas de protección, o sea, medio día, contra los frámenes de la placa bacteriana, la gingivitis y el mal aliento. Y tiene un sabor intenso que te va a encantar. Ya están todos los comercios del ramo de nuestro país. Y el librero, mirá, mirá lo que escribió el librero sobre este tema. ¿Qué escribió? ¿Me están jodiendo? De culto es una banda seguida por un público particular casi siempre minoritario. Por lo tanto, los Redondos no son una banda de culto. Por eso es lo que pensé. Para mí el tema de que sea masivo, por eso pregunté primero la definición. A mí me suena de culto, por ejemplo, el programa de Capuzotto, que es para algunos, pero no sé qué tiene que ver en la definición si es masivo o no. En este caso, si tiene que ver con cuánta gente lo sigue, no se ve. Claro, también puede ser una banda de culto y transformarte en un fenómeno masivo. Pero sigue siendo de culto. Que eso te lleve a ser masivo, claro. Sigue siendo de culto cuando se hizo masivo. ¿Y sabes lo que le vamos a prometer a los reconteros? A la vuelta, a un tema de los rondos puede ser. ¿Y si si? Cualquiera. El que quiera era ustedes. Y bueno, puede ser que si. ¿Te gusta ese? Vamos a ver ese. Si te gusta otro, dale con otro. Vamos a ver otra. Gracias. Segunda pelota. A ti, o en radio y televisión. Usted proporcionará la mayor satisfacción. ¿Dónde comprará? Segunda pelota. ¿Quién le venderá? Segunda pelota. ¿Para tu hogar? Segunda pelota. ¿Cuándo le da? Segunda pelota. Electrónicamente la va a llevar a la autoridad. Segunda pelota. Pasan 42 de las 4 de la tarde. Escuchamos Redonditos de Ricota. Aquí en Océano FM 93.9. ¿Cuánto rato podés sostener la voz así? ¿Las 3 horas podrías? Ya me quedé ronco, me quedé ronco al toque. Quiero decir dos cosas. Una, salud para el chino y todos los ricoteros que me mandaron mensajes en agradecimiento y para los que deben estar trabajando o en la casa estirando, agradecidos por el tema. Sí. Quiero también mandar un saludo que junto... Nunca lo hago, ¿verdad? ¿Mandar saludos? Sí, nunca lo veo. A veces lo haces. Bueno, un amigo, Altano Pandolfo, que está rompiendo todos los vidrios con esta música. Muy bien. Bueno, muy bien. Y lo otro que quería decir, no tiene que ver una cosa con la otra, pero acabo de ver porque me había dejado abierto el observador, que dicho sea paso creo que te lo saqué. Ah, dale, no importa. Y había un video de una rapiña que hicieron el día de los festejos de Penedorola. El carrito. El carrito. Me da una bronca la impunidad que tiene esta gente. No, este creo que el video que hay es el del robo. El carrito creo que es. Ah, es el del carrito. O un carrito, no sé exactamente qué es. Las pobres mujeres ahí nerviosas y este Gil, todavía capaz que se la descuentan a las muchachas la plata que le robaron. Es una cosa... Me da una bronca la impunidad de esta gente, loco, que es terrible. Todavía casi le roban a un guacho de 14 años que andaba ahí. Terrible. Viste que es distinto verlo que enterarse. Y ahí entramos en la discusión de como cuando pasó lo de la pasiva. ¿Hasta qué punto está bien mostrarlo y hasta que no? Yo no tengo del todo claro qué es lo que está bien y qué está mal. Pero verlo indigna más. Y yo creo que falta que nos indignemos todos un poquito más con todas estas cosas. Es así. Jorge Carlos, arranca una nueva fecha del Mundial de Anécdotas. Hoy tenemos músicos. A ver. Como farmacia, como montivideo, como promiscuo y propicio. En segunda pelota se cuentan anécdotas. Y somos buenos en eso. En eso y en casi ninguna otra cosa. Por eso salimos a buscar las mejores de los mejores. ¿Qué tal, pollo? Kilómetro 24 de Avenida Italia o Avenida Sierra de la Tación. Frente a McDonald's. Me calcábamos, me acuerdo, de presas grandes. No teníamos otra. ¿Y ahí terminó? Sí. Mano a mano y por la ficha contra todos los que rasguen. Campeonato Mundial de Anécdotas. Segunda pelota contra el resto del mundo. ¡Chupe Giles! Vamos a saludar al primer colega que hoy participa en este tema. ¿Cómo colega? Porque, bueno... Que sos músico. Que ahora soy músico, sí. Dile cuándo sos músico. Toco en casa. Está bien. Hago percusión. Escuchame una cosa, Jorge. ¿Al primer amigo te gusta más, entonces? Sí, un amigo. La verdad que ha participado desde hace años en distintas secciones de este programa. Compite hoy en el Mundial de Anécdotas. Alberto Mandrake Wolf para quien pide un aplauso. ¿Cómo andás, Mandrake? Me da un gusto estar realmente acá con ustedes. Me han hecho varias intervenciones casi quirúrgicas ustedes. Pero bueno, siempre a las horas con ustedes. ¿Sabés cuál recuerdo siempre, Mandrake? Y cada vez que paso por ahí me acuerdo de vos, y esto es verdad. La de Hollywood. No, la de Hollywood, ni qué hablar. Y también la de cuando hablamos de Biarritz. De aquel tema que le construíste. Que le compusiste a dos veteranos que paraban. Más o menos nos contaste la historia que no era tan diferente a la que habíamos analizado. Sí, sí. De ellos dos, quien era brasileña. Exacto. Y después la de Miriam entró al Hollywood. Esa fue brillante. Estuvo buena. La verdad que estuvo bueno. También fue que usted, la verdad que me hizo muchas gracias. Pero en ellos dos, la verdad que él la habían embocado bastante bien. No, en ellos dos pegó en el palo. Sí. Bueno, Mandrake, bienvenido. Muchas gracias por participar. Escuchamos tu anécdota. Bueno, mirá, mi anécdota es... Voy a contar esta... Estuve seleccionando las cuantas, pero esta creo que fue... Era un poco también de... Me puedo redimir un poquito con esta anécdota, capaz hablándole al aire de lo que pasó hace... En el año 1986. ¡Ah, la pelota! Casi 30 años atrás, Mandrake. ¿Cómo? Casi 30 años atrás. 27 años. Sí, sí. Un poco más... Casi, casi más justo, ¿no? Julio de Sousa se coronaba campeón de la B con Miramar Misiones aquel año. Bueno, qué hermosura. Miramar... Estamos en el maestro de... Sacaron a Carlitos Manta. ¿Cómo sabe todo, Mandrake? Está el tanto de todo. ¿Qué lo parió? Vino Tiburón Duarte, que es de esa generación, la del 86. ¿Quieren hablar de otras cosas que pasaban en el 86? Se jugaba al Mundial de México. También, por supuesto. Pero no... Ah, perdón. Pasó el cometa Halley. Todo eso sucedió. Y justo en ese momento creo que fue... Justo hacíamos la primer gira con los terapeutas. Una gira auspiciada por la intendencia de Montevideo, que era de los colorados. El partido colorado. Entonces la gira consistía en tocar en todas las playas de Montevideo, ¿no? El día veníamos tocando en todas las playas y justo la última etapa era poner un viernes Pajas Blancas y Gustavo en el Cerro. Estamos el viernes en Pajas Blancas y llegábamos y nos atendieron divinos. Hacieron una picada, unos buenos tragos de fiesta, ¿no? Sí. Y no sé por qué, cuando estoy tocando, la gente es toda coteta, súper cosada con nosotros. No sé por qué me vino la idea en la cabeza, si me vino una especie de iluminación o maldición. Ustedes después lo sabrán juzgar. Y bueno, a la gente de Carrasco le dicen carrasquense. A los de Positos Positenses, a los de Malvin y Malvinense, acá en Pajas Blancas, ¿cómo le dicen a ustedes? Y yo, Pajeros Blancos, y hubo un silencio sepultado. Y de repente una risita así. Bueno, se sigue tocando, ¿viste? Y ya hubiera caído una veterana que se juntaba. Y yo, señora, cuando me bajo el escenario me empiezan a gritar, ¡Degenerado! ¡Malvado! No sé qué, me gritan cualquier cosa. Y bueno, claro, parece que era Comisión Fomento de Damas de Pajas Blancas. Y dijeron, no, ¿cómo va a decir estas cosas? Bueno, me suspendió la actividad en el cerro. Yo creo que lo único que quería hacer es un chiste pelotudo, así nomás, de carnaval. Y no cayó nada bien en las veteranas. No cayó nada bien. Y bueno, eso me costó caro, eso me costó no tocar nunca más en este, por el circuito municipal de Intendencia. Igual los colorados en el fondo te amarían porque dijiste Pajero Blanco, ¿no? Bueno, sí, pero después sé que están atornillados los que hacían las movidas. Y si no pudiera tocar, en Frente Amplio también, en Intendencia Frente Amplio. Y, ah, no, mandá que no, porque se mandó aquel disparate. Pero volviste a tocar alguna vez, de vuelta, mandrá que nunca más. Nunca, después me, no sé, a los 15, 20 años me llamaron. Claro, sí, sí. Pero ya pasamos mucho. Y averiguaste cómo le decían a los de Pajas Blancas, por lo menos. Bueno, eso quería que ustedes pregunten. ¿Cómo se llaman los nativos de Pajas Blancas? Y yo adoro Pajas Blancas. Claro. Fui 20.000 veces antes del incidente y después me van a matar y no, al contrario, todavía en buena onda. Pero quisiera saber cómo se le dicen a los nativos de Pajas Blancas. Perfecto. Gracias. La anécdota muy buena. Gracias. A las horas, muchachos. A las horas. A las horas, un gran entre los grandes. Pasó, fue el primer músico en contar la anécdota. Ahora viene el segundo participante, que es el señor Conejo Pinto. Conejo, ¿cómo andas, Conejo? ¿Cómo andas? ¿Qué dice, amigo? Bien, un honor. La primera vez que me llaman de segunda pelota. Conejo Pinto, para las personas que de repente no están metidas en el mundo del carnaval, percusionista de asaltantes con patente, entre otras cosas. Sí, claro. Larga trayectoria, pero lo último que más conocido fue primer premio en el último año con Rafa Cotelo, por ejemplo, entre otros. Bueno, Conejo, un placer tenerte. ¿Cómo andas? Bien, bien. Muy contento. Una emoción muy grande que me llaman de segunda pelota. Me puse el traje, corbata, tengo zapatos lustrados, todo. No es para menos, Conejo, la verdad. Ah, no es para nada, pero no es para menos, ¿eh? Y sí, que participar en un campeonato mundial a esta edad y con esta gordura me parece que no es para menos. ¿Sabés que hay gente de Carnaval, Conejo, que ha contado historias muy duras? No, 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 hay gente de Carnaval que ha contado historias muy duras. No te pedimos que rayes a la misma altura, pero sí hay mucha expectativa, ¿entendés? No, pero bueno, en mi caso no es tanta la expectativa. Lo que pasa es que los carnavaleros tenemos como esa maldad de reino de los demás, de esas miserias humanas, y yo no soy la excepción, esa es la realidad. ¿Y de qué viene esta Conejo adelante? Bueno, esto es así, en el año 2002-2003 estábamos viajando con Entremurgas, un grupo de juntado de murgueros, donde entre ellos estaba el Rafa Antoñaza. Entonces, estábamos en un aeropuerto en Palma de Mallorca, teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana, porque el vuelo salía a las 7 de la mañana, una cosa así, entonces en el aeropuerto, a las 6 de la mañana, estábamos todos sentados, toda una mala onda, ¿viste? De resaca, de mala onda, de decir, ¿qué hago acá? Quiero estar durmiendo. Y entonces, Rafa, que es un tipo muy especial a la mañana, Rafa, por ejemplo, de mañana cuando recién se despierta, le dice, ¿qué hace Rafa? Rafa, la puta que te parió, te dice. Ah, o puede decir que se despierta, se despierta buen humor, entonces. Sí, sí, tiene ese humor maravilloso. Entonces, estamos sentados y me dice, se para. Entonces, le digo, ¿para dónde va, Rafa? Voy a desayunar. Bueno, dale, te acompaño. Entonces, nos sentamos en el aeropuerto y había un mostradorcito ahí en un barcito, Rafa a mi izquierda, estoy sentado, y al lado, tipo dos asientos después, había un gallego también desayunando. Entonces, Rafa ahí se pide un cortado y un bizcocho ahí, tipo un corazón ahí. Entonces, le digo, ¿qué pediste? No, dice, pedí un bizcocho y un corazón, un bizcocho y un cortado. Estaba fenómeno. Digo, maestro, ¿no me da a mí un cortado y un refuerzo de jamón y queso? Y el gallego que me estaba atendiendo me dice, ¿un qué, dice? Un refuerzo de jamón y queso, que no te entiendo. Bueno, ah, perdón, está bien, está bien, una bocata de jamón, jamón serrano o jamón cocido. No, no, jamón serrano. Bueno, muy bien. El tipo, el tipo que está al lado, me dice, disculpa, dice, ¿de dónde eres? De Uruguay. Ah, claro, Uruguay, sí. Porque has dicho una cosa rara, ¿no? Un refuerzo. Sí, bueno, allá le decimos refuerzo. ¿Y qué es eso? Bueno, el refuerzo de jamón y queso es lo mismo que usted de la bocata. Ah, y Rafa ya, cuando vio que yo me puse en contacto con el hombre, sabía que venía alguna maldad, esas típicas gratis, maldades gratis que uno tiene para divertirse un rato. Entonces, le digo, ¿conocés Uruguay? No, no tengo el placer. Ah, no, Uruguay es una cosa preciosa, Montevideo, tiene playa, Punta del Este. Sí, hombre, que de nombre sí, pero que no, pero me gustaría ir. ¿Te gustaría ir? Sí, me gustaría ir. Bueno, mirá, yo te voy a proponer una cosa. En Uruguay se come mucho y se come muy bien. Entonces, por ejemplo, los desayunos son muy buenos, los almuerzos son muy buenos. Por ejemplo, si vos querés comer algo típico de Uruguay, pues hombre, que me encantaría. Bueno, muy bien. Vos te vas al Mercado del Puerto, que es un lugar típico, típico, y lo que haces es así. Vos te sentás y le decís al mozo, que sería el mesero, le decís, mozo, ¿podría venir un segundo? Y como no, señor, ¿qué se va a servir? Bueno, mire, yo me quiero comer un brisco. En el momento que digo, me quiero comer un brisco, Rafa, que estaba mojando el bizcocho, se mete para adentro en la taza de café con leche y me decía, no podré, no podré. ¿Es un brisco? ¿Sí, es un brisco? ¿Y qué es eso? Bueno, es una cosa exquisita, exquisita, que solamente en Uruguay se pueden comer tranquilamente. Y bueno, o sea, ¿entendés? Sí, hombre, sí, a ver. Y bueno, repetí, a ver conmigo. Me quiero comer un brisco. Y el gallego decía, me quiero comer un brisco, hombre, que sí, que qué brisco más rico que me comeré en Uruguay. Bueno, Rafa estaba enfermo, enfermo. Y así pasó durante 15 minutos hablando entre Rafa y el gallego. Y cuando nos vamos, le digo, bueno, español, nos vemos, que pasemos bien. Bueno, recuerda, ¿eh? Recuerda, sí, hombre, que me comeré un brisco, ¿eh? Y gritaba. Y entonces, bueno, ahí sí pudimos pasar un desayuno atípico y con la maldad del Uruguay. Qué grande, Conejo. Muchas gracias por la anécdota, ¿eh? Vamos arriba. Te mandame un abrazo gigante, ¿eh? Ya pasaron por acá los señores Wolf y Pintos. Exactamente, Mandrake Wolf y el Conejo Pintos. Y ahora está el otro amigo de la casa. Ahora es tiempo de Max Capote, otro amigo de la casa. ¿Cómo andás, Max? Buenas tardes, ¿qué te vas? Pará, primero vamos a la faranda. No te quiero comprometer, pero ¿puede ser que te casás? Ah, sí, me enteré por la tele. No, no, yo también, por eso te verás que estaba... Ahora me acabo de acordar. Me callo, pero no estoy invitado. Ah, qué cosa, está complicada eso, está complicada. Bueno, ¿qué es tu vida, Max? Felicitaciones, Max, yo no sabía, me estoy enterando ahora. No, 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 es un rumor, es un rumor. ¿Ah, sí? Nada más que un rumor, lo que pasa es que son una pareja mediática, ese es el problema, Max. Será solo un rumor. Será solo un rumor. Bueno, Max, ¿sabés de qué se trata esto, no? El Campeonato Mundial de Anécdota. Antes, ¿en qué andás ahora, para la gente que de repente no está al tanto, que prendió la radio? Bueno, justamente acabo de volver una gira que me llevó por Estados Unidos, por Texas. Estuvimos tocando en el Austin Convention Center de ahí, de Texas, de Austin, ¿no? Después, este, fuimos a México, Radio Latino, después bajamos hacia Paraguay y después Perú. Fue un mes de gira, más o menos, decimos como 17, 18 fechas, más o menos. ¿Y cómo le fue, Max? Ah, re bien, re bien. La gente en México nos amó, salado, la verdad, increíble. Mirá que bueno, o sea que esto se va a volver a repetir. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y ahora parece que en agosto nos toca San Pablo, este, de vuelta, que vamos a estar bien a pasar también, y bueno, bien, bien, y haciendo el disco nuevo, y también acabo de tener un libro, que se llama Mundo de Maravilla. Mirá vos, ¿de qué trata el libro? Y bueno, yo tenía una columna en la Freeway, hace dos años, no había pasado el otro año, que se ve todo un año entero, y eran historias de mi vida. Y bueno, como lo quiero contar en este momento, por ejemplo. Ahí va, son historias tuyas. Vamos con la anécdota, Max. Vamos con la anécdota. Adelante. Bueno, resulta que, yo tenía 20 años, más o menos, ¿no? Y venía, volvía a mi casa un sábado de noche, después de una gran pachanga, este, manejando, ¿no?, en un lado, un lado rojo que tenía un problema que no arrancaba. Este, no arrancaba y encima se apagaba fácilmente. Gran, gran problema, ¿no?, porque si te apaga y no arrancas, penal. Entonces, ¿qué hacía? Para ir a mi casa, para entrar en el garaje de mi casa, tenía una técnica que era, la puerta de mi casa quedaba en una bajada. Entonces, yo lo dejaba a cinco metros más arriba, lo apagaba ahí, bajaba caminando, abría los portones del garaje. Y con el impulso, ¿entraba? Con el impulso, sí, entraba. Bueno, era una técnica que tenía ya desarrollada hace mucho tiempo, por eso, nunca estaba bien. La cosa es que, un sábado, tipo 6 de la mañana, estoy llegando a mi casa y venía un poco confuso, un estado de confusión muy grande, y de repente, creo que veo un bólido que viene de la esquina de abajo. Era un Duna, creo que era, un Fiat Duna. Ese auto pega contra el coronel de la vereda y se sale una rueda, una cubierta. Y de repente, saca muchas chispas, 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 y era el Cometa Halley, más o menos. Y queda justo parado donde, entre mi auto y mi garaje. Atornillado yo de ahí. Voy a estar a la esquina, a buscar la rueda para el tipo, pobre, loco, había chocado, no estaría inconsciente adentro del auto. Voy a buscar en la esquina la cubierta, estaba caliente todavía, me acuerdo. Voy a estar hasta el Duna, le tocó el vidrio al tipo, ¿no? El vidrio agamado tenía, baja la ventana, y era el loco muy nervioso adentro. Y le digo, che, se te ponía una rueda, digo, mirá que chocaste recién, ¿qué te pasó? Dice, pa, no, mi jefe me mata, me decía, mi jefe me mata, pa, pa, no sé qué. Era un auto de Casa de Galicia, era, decía Casa de Galicia. Ajá, ajá. Entonces agarro y le digo, pa, qué bajón, loco, si quieres, te hago testigo por cualquier cosa, viste, que, o sea, yo tratando de dar al tipo de una mano, pobre loco, viste, había chocado de noche, hizo pelota, toda la rueda, toda la rueda, viste. Y me dice, pa, no, para, me lo quiero llevar, tengo que arrancarlo, tengo que arrancarlo. Y lo loco, con la luz prendida, ¿verdad?, que lo quería arrancar. Era imposible, viste. Sin una rueda, paro. Sin una rueda. Sin una rueda, todo ese tipo de paciencia de pelota, viste. Le agarré y le puse la rueda en el asiento de atrás, y imposible, el auto no arrancaba, no pudimos moverlo. Le dije, vamos, vamos a correr un poquito para atrás, como pude, más o menos, tirarla, ahí lo entré, y le dije, vamos, vamos a hacer una cosa, mirá, vamos a empujar el auto, vamos a tratar de maniobrarlo, empujándolo, para meterlo dentro de mi garage. Y mañana, tranquilo, venís con tu jefe, venís con el seguro, que sé, que lo llevaba en un guinche, viste. Claro. Está, está, me dice el loco, venís, empezaba a empujarlo para acá, para allá, imposible, o sea, estaba atornillado el piso, imposible, pa, 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 va, está. Vos va a estar loco, me dice, le digo, vos, viste, déjalo tirado aquí, porque nadie te va a robar, porque, chame, nadie se va a llevar, o sea, imposible de llevárselo. Le digo, está, así que vos va a estar, me dice el loco, vos vuelvo mañana, no sé qué, muchas gracias, loco, me dice, contigo todo bien, contigo todo bien, me dice el loco, no sé, no entendí eso, qué me quiso decir. La cosa es que me voy a dormir, este, mirá que estuvimos un rato intentando empujarlo para dentro de mi casa, y no pudimos, estaba, bueno, me tiro a dormir, no sé qué, y me despierto con ese lorcito de domingo, viste, del tuco, de la vieja, viste, y mi madre que me despierta y me dice, sabés algo, hay un auto robado afuera, está toda la policía, no sé si me iba a meter para dentro de mi casa, ¿cómo explico eso a la policía? No, pero escuchá, me iba sin cana. La pelota. No, no, robado y totalmente destruido el auto. No, no, esa fue, esa fue, ahí está. Qué grande, Max. Bueno, estás viendo las historias que estarán en el libro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Gracias, Max, por siempre estar con lo que llamamos, un abrazo. Vamos a regalos holandés. Max Capote pasó, fue la tercera historia de músicos, tenemos cinco votos ahora, ¿no? Señor, Conejo Pintos, Mandrake Wolf o Max Capote. ¿Cuál fue la que más le gustó? Dos seis, dos ocho, nueve seis, dos seis. Hola, ¿quién habla? Hola. Adelante. Hola. Hola, hola. Sí, adelante. Ah, ¿cómo andás, piña? Todo tranquilo. Bien, bueno, voy a votar por el tío Capote. Por el tío Capote. El tío Capote, muy bien, abrazo. Tío de los Blueberries, un saludo. Vamos arriba. Gracias. Vamos ahora con la segunda llamada, 1-0-0 por el momento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? El hueso, ¿cómo andan? ¿Qué decís, hueso? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, mejor así. Por Capote. Max Capote, que se va con el segundo voto. Un abrazo, hueso. Un abrazo grande. Que pases bien. Chau, chau. Se puede definir acá, ¿eh? Sí, claro. Última. Hola. Hola, ¿todo bien, piña? Todo bien, está tranquilo. Por la del Conejo. La del Conejo. Una cosita para Mariano. Sí. 7-6-2, nada más. ¿Eh? 7-6-2-6-2, hasta luego. Ah, por el doble, es el doble de cuevas que perdió. Hola. Cuarta llamada. Hola. Hola. Sí, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? César, hola. ¿Cómo estás? Para votar por Mandrake. Mandrake Wolf, 2-1-1. Hola, ¿se fue? ¿Lo sacaron? Hola, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Hola. Sí, te escuchamos. Antes de terminar el programa, averigüe lo de Pajas Blancas. ¿Cómo se le dice a los oriundos de ahí? Exactamente. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, chau. 2-1-1, parejísima la votación. ¿Se puede liquidar ahora o puede haber penales de repente? Buenas tardes. Gracias, Mariano. Hola, ¿quién habla? Tranquilo. Sí. Hola, JR. ¿Qué hace JR? Acá andamos. ¿Cuál te gustó más? El comercio, el brisco. Conejo Pintos, que pasa a la final junto con Max Capote, que va afuera Mandrake. Sí, señor. ¿Qué hacemos? ¿Cinco más para estas dos? Tres. Tres más. Tres, tres. Vale. Solamente corren dos ahora. Solamente corren dos. Hola. 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 Buenas tardes, chiquilines. Adelante. ¿Cómo andás? Estoy bien, Marcelo habla de Palermo. ¿Qué decís, Marcelo? Tenés que votar entre la de Conejo Pintos y la de Max Capote. Sí, primero le quiero pedir a Rómulo que me mande los 500 pesos por hábitat que me iba a mandar por la votación de la otra vez. Ah, que lo votaste a Rómulo y ganó. Me dijo que me iba a mandar 5 gambas y todavía no me llegaron. No quiere asobernarme porque es mentira. Igual aplastó Rómulo la semana pasada. Sí, sí. Se ve que tiene muchos amigos. O mucha plata para repartir, ¿no? Bien. Bueno, te escuchamos. Conejo. El Conejo que arranca en punta en la final, ¿eh? Lo dio vuelta, ¿eh? Gracias. Hola. Hola. Sí, adelante. Hola. Bueno, se nos cortó. Está el Conejo 1 arriba y quedan dos llamadas. Hola, buenas tardes. Conejo 2. Conejo 2 y lo liquidó. Conejo 2 y se va a punta. Es totalmente atrás. El percusionista de Asaltantes Compatente ganó esta fecha del Mundial de Anécdotas. Grande Conejo Pintos que pasa a las finales. Jorge, finales en las que vos estás instalado también. Estoy con, pero aparte con Rómulo. Con Rómulo. Estás con el Abeja Beijón. Estás con el Paisa, que es un oyente. Con el Conejo. Con el Conejo Ahora y con otros que ganaron también. Bueno, vamos a hacer una pausa y después... Se viene Ana la Trasandina. Muy bien. Girar las pericias en el dial ya es anticuado. Cuando decida escuchar un programa de radio con todos los adelantos técnicos de la era espacial, elija segunda pelota por Océano FM en los 93.9 MHz de su dial. Un himno de la renga, mis amigos. ¿Una banda de culto? Tremenda canción. ¿Una banda de culto? Bueno, para muchos oyentes, cuando hoy hablamos de esto, el tema de ser banda de culto o no, y cuando opinamos sobre por qué los redondos eran una banda de culto, cuando opinamos hoy sobre por qué los redondos eran una banda de culto, mucha gente dijo, no, 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 los redondos no son una banda de culto. La renga sí es una banda de culto que llenó un estadio de River con el boca a boca solamente y sin hacer publicidad en ese show. Recién estábamos debatiendo eso, se llama una polémica estupenda, porque el tema de la masividad para mí es discutible también. A ver, aparte la opinión de hoy, cuando hoy tuvimos que opinar, en el segmento de opinión fija, legendario segmento ya, ¿el adjetivo legendario le cabe bien a opinión fija, Jorge? ¿Qué necesitas para ser leyenda en esto de la radio? Estamos lejísimos, hoy día se regala el título de leyenda a cualquiera. Bueno, entonces, en el espacio de opinión fija tuvimos que opinar sobre algo que ya era una afirmación, pero para muchos discutible. La propuesta era por qué los redondos de Ricota son una banda de culto. Y quien lo propuso después dijo que le salió mal la jugada porque aparte le pasaron una canción, se ve que no le gustan mucho los redondos y no entiende por qué el fenómeno. Pero lo de la masividad es cuestionable también, y alguien mandó un mensaje brillante que decía, me acabo de enterar que tuve una banda que fue de culto porque las veces que toqué lo hice frente a 10 personas también. Si bien tenemos un público muy ricotero, llegaron varios mensajes diciendo que los redonditos de Ricota no son una banda de culto. Y otros que decían que la renga sí es una banda de culto. Sí, y otra gente dice que no es. Que no es la renga una banda de culto. Sí, habría que apelar al diccionario, llamar a Peláez o a más gente, ¿no? Muchachos, no saben lo que va a pasar este viernes sábado y domingo con motivo del aniversario de Devoto. Muchachos, no saben lo que va a pasar este viernes sábado y domingo con motivo del aniversario de Devoto. Muchachos, no saben lo que va a pasar este fin de semana con motivo del aniversario de Devoto. No saben. Sí, Devoto triplica tus hiper millas desde mañana a viernes o desde... Sí, desde mañana, claro. Mañana es viernes, por supuesto. Hasta el domingo, ¿eh? Y si pagás con la hipervisa o hipermaster de Santander, las hipermillas se multiplican por 6. Por 6, ¿eh? Y me da que no es changa. Es como cuando un equipo duplica en el descenso y gana un partido. Lógico. 6 puntos suma. Imaginate si eso lo haces contra un rival que compite contra vos. Duplicás por 6 y el otro lo quitás. Imaginate en este caso ir a hacer un surtido de la semana o del mes. Claro. Triplicando o hasta sextiplicando las hipermillas. Es impresionante, ¿no? Te diría que hasta das para canjear un regalo más interesante con las millas mismas. Está bueno. Este fin de semana tus hipermillas valen el triple. Vas a celebrar el triple y sonreír el triple. Chi, chi, chi. Sí, un abrazo grande para el Mellis Alvarez y sus hijos que nos vienen escuchando. Y para mi amigo Lalo Pereira, que estamos distanciados con Lalo. Sí, sí, obvio. Si lo recagaste. No, no, para mí. Sí, vos. Acá el amigo de verdad soy yo. Vos estás cada vez más lejos ahí. Vos sos un traidor. Yo soy de fierro. Sí, ¿qué vas a ser de fierro? Vos, vos, que ya si te fuiste. Ya no estás. Sí, te voy ahí. Ya no estás. Yo siempre estoy. Estás muy alejado. No, no estoy muy alejado. Aparte yo lo conozco y te cerró la puerta. Me hicieron el engaña pichar. Me cerró la puerta y estaba a punto de trancarla. Tenés una mínima esperanza, pero está a punto de trancarla. Qué feo que digas eso. Y cuando te la tranque te cambia la cerradura. No, Lalo Jaminos. Chi, chi, chi. Le, le, le. Viva Chile. Llegó Ana con nosotros. Salió mutilado el hola, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Es que ellos me están escuchando. Claro. La alegría de escucharlo hace mucho tiempo que no nos veímos. Mucho. ¿Qué pasaba contigo, Ana? No sé, estaba censurada aparentemente en el programa. No, qué vas a estar censurada, mi vieja. Los Redonditos de Ricota, ¿banda de culto o no? Banda de culto. ¿Por? Y porque sí, porque son muy masivos, a mucha gente le gusta. Eso no es banda de culto. Bueno, usted me preguntó si es que si no, yo le dije que sí, después le dio una opinión. Sí, pero justamente estamos discutiendo que creemos, creemos, nadie lo pudo decir con certeza todavía, que el ser masivo lo saca de la categoría de culto. Lo que pasa es que la gente que sigue en los Redonditos de Ricota es una gente como muy fiel, ¿verdad? La banda. Dice que de repente va por la fidelidad. Yo creo que yo voy por ese lado. ¿Hay una banda en Chile con ese perfil? Qué preguntas difíciles. Por ejemplo, los prisioneros en los años 80, ¿fueron una banda de culto? ¿Valija diplomática en los 80 fue una banda de culto? Yo le voy a decir a todos. La ley en los 90 fue una banda de culto. La ley no, Mariano, eso es una vergüenza lo que está diciendo. ¿El qué? El Beto Cuerdas no. No, está. Che, mira, acá, perdona, Chilena, ya estamos contigo, pero es importante. Vengo, te trata, Ana. No, 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 ¿qué pasa? Que le duele porque ella sabe, en lo más profundo de su corazón, que hoy la pata del burro va pa' él. ¿Qué pasa? No, viene pa' mí, no, no se hace así. Ay, joder. Pará la de pecho, por favor. Pero qué necesidad, me agarrás el... Está bajándose. Hace mucho que te lo escucho. ¿Qué está pasando conmigo? Porque de verdad, al final, un día me voy a cantar. Echaron a Darles Gallón, me parece, el paso breve. Y hoy lo escuché temprano y realmente es impresionante cómo usted mastija chicle. Bueno, fueron dos segundos. ¿Usted mastigó un peso de madera? Fueron dos segundillas. Y si hubieras escuchado ayer la transmisión galáctica, los sonidos que emitió. Ay, ¿dónde fue en tu lutar nomás a la iglesia? Chilena, fueron dos segundos. Me llamo Ana, eso es muy despectivo. No, pero, por ejemplo, yo cuando vivía en Argentina, me decían uruguayo. Yo lo recibía con orgullo. Usted tendrá culpa, cola de pájaras, ¿eh? Ah, Luis. Ay, pero ¿qué manera de tirar veneno? Pero usted que arranca, arranca usted. Yo no le dije nada, ya me dijo. El palo, el burro, la pata del burro viene para usted. Y bueno, porque yo tengo órdenes desde arriba. Ah, desde arriba. Ah, porque usted... ¿No era en junio que echaba alguien o es en julio? Es en julio. Cuando termina el primer semestre ya vamos a saber, ya se va a definir la cosa. Yo me había olvidado, perdón, que usted estaba... Estás cortando el bacalao, claro. Claro, de acá se va uno y usted va a hacer el informe. Claro, porque, ¿sabe una cosa? Esta terapia tiene que ver mucho con lo colectivo, con el grupo, con la red, que somos todos nosotros. Y voy a empezar a profundizar en cada uno de ustedes, porque esa es la orden nueva que ha llegado. A ver. Estoy haciendo algunas averiguaciones para conocer los matos de ustedes. Ojo hasta dónde va, ¿no? Usted sabe que hay como códigos acá, ¿no? No, por supuesto. Todos tenemos un muerto negro, pero... Muy oscuro, muy oscuro que no nos vamos a meter. Ajá. Vamos a rondar la superficialidad. Ajá. Pero vamos a investigarlo cada uno, porque... Ahora, qué miedo tenés, Jorge, de que vulguen en tu pasado. Y además que una familia es un universo, ¿verdad? Claro, claro. Y ahí es donde nos vamos a meter. Ahí es donde nos vamos a meter el dedo. Perfecto. No, no, está bien. Perdón, perdón. Yo, perdón. Parece que venía rojada. A María no le gustó la idea. ¿De meter el dedo? Sí, sí. De meter el dedo en la llave o de hincarle el diente a algo. Claro. Está muy bien, Mariano. De ir hasta el hueso, si quiere. Siente a lo que fue. Está muy bien. Bisturía a fondo. Mire lo que dice Chilena. No hay nada que ver, ¿verdad? Pero dice una banda con un público cautivo y fiel. Creo que esa es la definición. O sea que los redondos, por más que sea masivo, entrarían. Muy bien. Perdón, Chilena. Ahora sí. Y bueno, nada. Yo lo que les iba a decir que en las próximas semanas, la patada del burro, como le hemos dicho a Jorge en el día de hoy, no solo va a ir para este estrés, sino que también va a ir para los otros integrantes. Ah, me parece barro. Bueno, usted pregúnteme lo que quiera, que ya estamos acá para contestar nosotros. No, está muy bien, Jorge. Mire, más yo que usted preguntarle, yo le voy a contar las investigaciones que yo estuve haciendo porque yo estuve comunicándome con la audiencia y con algunos compañeros de usted. ¿Y arrancamos conmigo, justo? Y vamos a arrancar por usted, porque ya que está hoy, vamos a arrancar por usted. Ah, ya que está hoy. Escúchame. Ya aprendió cómo es la mecánica. Pagás uno con diez. Otros dos, y más o menos los escucho cuando llamo, pero tal vez usted... Sí, llame la semana que viene o la otra, a ver si no se puede entrar. Ah, porque tal vez alguno de ustedes no va a estar. No, va a estar, no, no. Alguno no va a estar. Tal vez no. Ay, qué fuerte, va a haber novedades. Bueno, lo que quiero decir es que, bueno, como me centré en usted, Jorge Carlos... Sí, adelante, adelante, perdón. Yo estuve preguntándome unas cosas en las redes sociales, estuve hablando con sus compañeros de la radio, y lo más importante que la gente saca de conclusión de usted, Jorge, es que usted es un amigo de sus amigos. Ay, pensé que un amigo, dijo un amigo de una mierda, me decía que... No, 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 todavía no hemos llegado a esa parte. Es un amigo de sus amigos. Sí, es verdad. En ese sentido, eso lo quiero mucho a mis amigos, y realmente tengo una fidelidad importante para con ellos, y creo que es recíproca. Y alguna gente, efectivamente, va a poder dar crédito a esto que yo estoy diciendo, porque yo realmente consulto en las redes sociales, y una cosa que llama mucho la atención, es el nombre de protagonista de telenovela, Velesonano, que usted tiene, ese nombre es Jorge Carlos, ese nombre de hombre aguerrido, de hombre que monta caballos y hombre que cruza la pradera. Sí, bueno, en realidad Jorge Carlos es un hombre fuerte, como usted lo ha dicho, que es el nombre de mis dos abuelos, Jorge, Jorge de León y Carlos, Carlos Pinerúa. Igual, y aparte sos un tipo bastante urbano, no tenés mucho que ver con el medio rural. No, por eso, yo entiendo a la chilena que es, es como Jorge Carlos suena en estas comedias colombianas, que ahora es como el patrón de la hacienda, ¿no? Es como un hombre romántico. Seguro, seguro. Sí, o un cantante romántico, eso está bien. Pero haz de todas esas capas que usted pone delante suyo de ver un hombre muy romántico. Claro que es romántico, Jorge. Sí, sí, tremendamente. Yo, pero escúcheme... Es más romántico que nosotros. Por supuesto, yo amo, amo al amor. A mí me encanta caminar por la playa agarrado de la mano de una pareja. Eso no me da vergüenza decirlo. Yo creo que usted es el más romántico, sin lugar a dudas, y el menos es el muchacho este, el dictador. Ah, sí, sí, él sí. Yo creo que ese es el ranking. Mariano es un híbrido que no se sabe muy bien pa' qué lado va. Sí, no tiene gracia ninguna, la verdad. Jorge, quiero decir otra cosa. El 68% de sus compañeros de la radio... ¿Por qué porcentaje 68? 68, perdón. A mí me gustaría saber acá si estamos hablando de los compañeros de toda la radio o del Segunda Pelota y cercanos. Los compañeros de toda la radio, del 68% han dicho que usted es un gran hombre y el resto no sabe y no contesta. Es durísimo lo cual esa. No, está bien. Los de la radio te tendrían que conocer un poco más. Pará, usted dice la verdad, 68% agarro, firmo. Igual, el no sabe y no contesta equivale a no quiero matarlo y digo que no sé y no contesta. Claro, porque le preguntaste a Joel Rosenberg. Yo le pregunté a todos los que pude, Jorge. Claro, porque Joel Rosenberg es un voto en contra seguro. Sí, porque vos no entendés que el no sabe y no contesta se puede traducir en un no quiero herirlo porque me cae bien, pero... Yo para mí, esa es la respuesta del no sabe y no contesta. Sí, está bien. No quiero herirlo. Ya está bastante jodido esa persona. No vamos a comprometerle más la carrera. No, está bien, porque en realidad tiene razón Mariano. Si a usted preguntan, che, ¿Mariano es buen tipo? Papá, no sé. El no sé es un no, claro. Es más negativo, no es un intermedio. Es como, ¿es resuelta y medida privada? Claro, es un sí, claro. Es un no, un sí, dependiendo de la pregunta. Exactamente. Y lo más lindo, Jorge, es lo que viene ahora que es lo que ha dicho el audiente. Igual me permite, perdón, agradecerle al 68% que sí dijeron que era buena gente. De repente no es un gran porcentaje, uno esperaba que un poquito más, pero bueno, es un 60%. No, perdón, perdón que te interrumpa, yo sé que te enloquecemos, pero incluso muchas veces pasa que vos decís, ah, el loco es mala gente, yo sé, pero como me cae bien, porque me caen bien algunas actitudes, no lo voy a matar. Ahí, hay que, para mí hay que hincarle el diente a ese 30 y, ¿cuánto? 32. 32% del arraigo que capaz que simpatiza con alguna actitud pelotúa el piñe, pero en la esencia lo considero una pésima persona. No, pero pará, pero pará, pero pará, pero pará, pero pará, no me chilena porque esto me sentía hervido, pero puede ser al revés, puede decir, me molestan algunas actitudes, pero en la esencia me parece una buena persona. Ves el medio vaso lleno, Jorge, sos un optimista de la vida. Siempre, siempre, sí, un optimista de la vida. Sí, soy un optimista de la vida. Y vamos a ver, ya que es un optimista de la vida, lo que la gente ha dicho a usted, Jorge, que es lo más lindo de todo esto. En palabras de la audiencia, nos dicen que Jorge es malo para él mismo, es un hombre con una cara extraña, es el único hombre que come y defeca al aire, es el dueño del abrazo, pinza del amor. Sí, sí, correcto, correcto. Es el complemento del señor López. No, 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 ahí discrepa. El ladero, sí, el ladero. Perdón, perdón, perdón. Es el ladero que me ayuda. Hasta ahí alguna discrepada, pero la dejé correr, pero esta no la voy a permitir. Esto no me va a permitir. ¿Y no sé si es el complemento de López? No, no, no. Yo soy Tavares. El complemento es de la rosa, la milanesa, y acá yo soy la milanesa. Yo soy Tavares y él es el sotero, ¿entendés? He visto que podamos discutir quién es la milanesa. Usted quiere saber cómo usted interpreta exactamente quién es el complemento. Cuando usted dice el complemento, ¿qué dice? Yo creo que López es la milanesa y usted es la rosa. Está muy confundida, le falta investigar bastante. No, yo lo que estoy diciendo es lo que dice la gente, Jorge, no se enoje conmigo. Le falta investigar tanto esto. Es palabra de su público, el que lo sigue, sus fans. Siga, siga, perdón. La última es el que a veces va y el que a veces no. Eso también es durísimo. Parece porque están... ¿Sabes lo que pasa? Hazte fama. Hazte fama y échate a la mina. La parte es al revés. Ahí está la madre. Sí, que no va y a veces va. ¿Viste? Cuál fuerte. ¿Cómo le funciona tu tierra al aire, Jorge? Esto es imponente. Yo quiero decir una cosa. Acá hay varias faltas de respeto. Primero, no se respeta una trayectoria. Segundo, me parece que me están robando con eso. Y yo hace dos años que vengo duplicando y zafando de la fatídica con una fuerza barra. No, no, no. Quiero que me lo reconozcan. Este año ya no... ¿Cómo no? El año pasado fue un reloj. No, el año pasado tuviste bien. Estás borrado. Este año ya te dije que no duplicás ya y no estás sumando como el año pasado, Jorge. Sumé como loco. Ya es el segundo año. Tengo un trato distinto. Yo creo que lo que tenemos que trabajar sobre todo, Jorge, más que la falta es el tema de comer al aire, ¿verdad? No, lo de verdad es que sí. Puede ser. Ayer parece que molestó bastante el tema de... Porque trajeron vitualias. No, pero incluso porque emitió al aire los ruidos que una persona empieza a hacer después de comer también. Fue muy barruzoso. Ah, maravilloso. Lo que pasa es que él es una máquina de dar. Y él tiene que darle a la audiencia todo. Y todo es todo. Yo me brindo por entero. Y también con mis virtudes y con mis defectos. Con muchas virtudes y poquitos defectos. Pero bueno, así. Sí, yo lo que te propongo, Jorge, es que hoy tú te propongas recibir. Porque ya va a llegar el momento en que tú puedas dar. Pero yo lo que quiero preguntar, por ejemplo, Mariano, ¿qué es Jorge para ti? ¡Ay, qué lindo! Qué fuerte esta pregunta. Qué lindo que es ver a Patricia Sosa, que la tuvimos en todos los canales de acá en Montevideo durante toda la semana, que ahora también aparece... Y vestida con la misma ropa que en Sin Malgüenza, por ejemplo, ¿no? Yo no sé de qué están hablando porque no tengo ni puta idea de lo que... No importa, no importa. Es una persona muy valiosa. Muy valiosa. Jorge o Patricia Sosa, ya no sé qué estamos hablando. Es una persona que tiene un gran corazón y muchísimo talento, pero al mismo tiempo no reconoce el paso de los años. Es irresponsable, desordenado y no se compromete con los proyectos. ¡Pah! 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 ¡Fue durísimo! Vamos a preguntarle a usted, ¿sabes? Vamos a preguntarle a usted. ¿Vos decís por lo que quiero acortar el horario del programa? ¿Qué es lo que viene, eso no? El que se va a quedar con el programa, ¿verdad? ¿Qué es lo que opina? ¡Pablo! Señor Pablo Fabregat, si yo le digo a Jorge, ¿usted qué dice? ¿Qué piensa? Yo siempre lo definí con tres adjetivos que él me genera, ¿no? Una mezcla de asco, lástima y vergüenza ajena. ¡Pah! Pero una persona generosa y muy mala consigo misma. ¡Pah! ¡Qué fuerte todo esto! ¡Pah! Parecido a lo que decían los oyentes, ¿no? Sobre todo con lo malo para él o malo consigo mismo. La que más me duele es la vergüenza ajena. Que te tenga vergüenza ajena, es lo peor. La vergüenza ajena es el peor sentimiento del mundo. Sí, sabe que yo prefiero que me digan... La verdad lo odio antes que me digan... Es bueno, pero le tengo vergüenza. Es peor que la lástima decir. Es un sentimiento terrible. Sí, vergüenza ajena y lástima van de la mano. Bueno, Jorge, pero escuché una cosa. Pero yo quiero saber cuándo me toca a mí hablar ahora, ¿eh? No, pero espera. Próxima semana, está bien. Cuando tengamos que hablar de tus compañeros. Pero ahora... Ahora sí. Esto está levantando huele. ¿Eh? Me gustaría que compartamos un archivo. Ah, mirá qué lindo. ¿A vos que te gustan los archivos los domingos de noche? Ay, 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 Jorge. Toma, atajate este canal. Ahora quiero saber qué archivo... Porque, la verdad, me gustaría terminar... No, no, te vas a entrar al aire. Está dedicado a ti, Jorge. No, me gustaría terminar el día, ¿verdad? Siendo amigo, ¿verdad? A ver qué hay. A ver qué hay. Parece el Nostalgia. Ustedes saben que acá hay dos... Uno solo, creo, chico, que está prohibido. El de la Nostalgia. El de la Nostalgia porque no salió al aire, aparte. Bueno, Rómulo, tú te querés tan buen hombre. Igual ya salió al aire. Pronto. Ahí va, boys. Es un tema muy conocido en México el que vamos a analizar. Me gusta que siempre esperes a estar al aire para toser. Eso es bien típico de segunda pelota. Y de Jorge Pineroso. El loco sabe que está por toser, pero cuando no estamos al aire lo aguanta, lo aguanta para alargarlo cuando estamos al aire porque así tiene gracia. Nunca me diga toso fuera del aire. Muchachos. Ya me llama nadie fuera del aire. Es verdad. ¿Está bien usar repostería al momento de tener relaciones? Ejemplo, chanchillí. ¿Cómo? Chanchillí. 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 Chanchillí, ¿verdad? Si van a estar con una matralla ahora, dice. ¿Está o no? Perdón, pa. Perdón, pa. ¿Gol de qué, Jorge? ¡Gol! ¡Gol de Manchester United! Siempre trato de decirte que es United. Vos es United para vos. ¿No es Manchester United? No, United. Bueno, estamos en opinión pifija. Sí, sí, güey. Ay, ¿qué pasó? La opinión pifija. Ay, pegó en el palo. ¡Pegó en el palo! Bueno, estamos en opinión pifija. Iba andando por el parque tirando panuelos con la cara de él. Panuelos, ¿no? Panuelos. Estamos en una época que es muy promiscua, ¿verdad? Sí, es que yo creía que promiscua era propicio. Entonces yo te decía, por ejemplo, el tigre está re promiscuo para ir a tomar whisky. Y una casa de como tres dormitorios, dos baños, de diez años, ponele fondo de terreno como 500 metros cuadrados. Ahí, pasando cardajos. Todas sin ese igual, ¿no? Todas sin ese. Sí, sí. ¿Eso es más barato? ¿Sabés qué? Me di claro. Me di claro. Porque eso es imposible. Tres dormitorios, dos baños, de diez años, ponele. En serio, estas cosas hay que mirarla con la dulce. Nosotros estamos juntos y muy humildos. Cuando te secuestraron estabas en una zona donde había Coca-Colaeros. Que era el gobierno de la FAQ. Coca-Leros. Carlos, ¿vos has visto vínculo entre la droga y las fuerzas revolucionarias? Bueno, nada. Muy bien. A ver, tengo mil, ¿eh? La verdad, esto sí, esto sí, la verdad. Ah, vi un par que no me acordaba. En la entrevista con Clara Rojas, una ex-rehen de las FARC, me dice Coca-Cola. ¿Chilena? Exactamente. ¿Qué es Jorge? Mi nombre es Ana, te lo repito por las dudas. Bueno, Ana, escuchame una cosita, Ana. A mí lo que me parece acá que lo que saco como conclusión de este clip, primero es la mala intención de los editores. Y te perdonaron la vida. Y demás. Y lo que es el constante miedo con el que yo saco al aire, siempre pensando que Mariano me va a corregir. Quiero decirte, si estamos bien. Eso está muy bien. Él siempre está como corrigiéndome. Cuando está el turno de atacar a Mariano, tú vas a poder decir todo lo que tú quieras. Pero no me querés que no querés que salgan mis cosas de adentro. ¿Qué es lo que te corrigan? Pero mirá que te corrijo de vez en cuando porque te perdono varias. Dejo pasar un montón, ¿eh? Mirá que es verdad. Bueno, chiquillo, y hasta aquí hemos llegado esta semana. No, pero ¿qué conclusión sacaste? No, yo no estoy sacando conclusiones. El que tiene que sacar conclusiones... No, no, pero pará, ya no se está robando la guiña que te metes con la platita de la familia. Hace un mes y pico que salís al aire con nosotros y no metiste una conclusión en vivo todavía. Las conclusiones van a llegar con el despido. Van a llegar todas las conclusiones juntas. Qué fuerte. Ah, pero pará, pero perdón, Ana. Esto ya queda más como que hoy voy a matar al Pini. Espero que esto sea... Que haya una igualdad con el resto de los compañeros. Y esto no construye, Ana. La semana que viene vamos a profundizar en el señor Pablo Fabregal. Ah, pero a mí me gustaría... Claro, pasa que Mariano es justo... Pero mirá, querida, que queremos... Porque Mariano es muy duro, entonces... Queremos diagnóstico nosotros, queremos evaluación y queremos que nos brindes soluciones a nuestros problemas. Lo tendrán por oral y lo tendrán por escrito. Van a tener todo como ustedes quieran. Escúcheme una cosa, Ana. La estructura va a ser más o menos la misma porque le podemos dejar dicho a Mariano que deje la opinión de Fabregal grabada. Vamos a ver, a mí me gustaría tenerlo a Mariano ahí en vivo. Es una cosa importante. Aguarde, que no vayas de licencia y que te quede. Bueno, capaz que lo pienso. Y a vos te estoy esperando con las dos patas. Nada, vale, te estoy diciendo... No tengo nada que ocultar. Ana, parás. Tengo algo que contarte porque no llego al martes que viene. Dígame. Sabés que la semana pasada estaba con mi pareja en el apartamento y de repente vino un apagón que fue tremendo y yo pensé que se había asustado, ¿no? Y le pregunté si tenía miedo. Y ella se rió y ¿sabés lo que me dijo? Me dijo, las niñas se asustan en la oscuridad y las mujeres se divierten. Ah, pero ¿sabés lo que pasa? Eso es porque la chica ha probado la nueva Jeffs Fomelo. Ana, la tiene clarísima. Claro, eso pasó. ¿Probó la nueva Jeffs Fomelo que separa mujeres de niñas de 1783? Es increíble. Exactamente, me vienen latas del tamaño ideal. Muy bien. Buenas tardes. Gracias, Ana. Un beso grande. Un abrazo de gol para todos ustedes. Arriba. Segunda pelota. Vamos con las noticias. El Ministerio de Economía hizo un anuncio hace minutos, nada más. Dijo que aplicará un encaje del 50% a los no residentes que compren títulos locales. Con la medida anunciada esta tarde por el Ministro Fernando Lorenzo, el equipo económico pretende poner freno al ingreso de capitales especulativos al país, los que han venido presionando a la baja el precio del dólar. Lorenzo anunció que en agosto del año pasado, el 10% de los títulos locales emitidos por el Ministerio de Economía estaban en manos de no residentes. Pero al mes pasado, ese volumen llegó al 50%. Ese ingreso de capitales amenaza poner al dólar fuera de valores de fundamento. Esto fue lo que dijo hoy el Ministro. El encaje que se aplicará ahora obliga al inversor a dejar un porcentaje de la compra inmovilizada en el Banco Central como forma de quitar rentabilidad a los fondos especulativos. El encaje que se aplicará obliga a eso al inversor y la medida ya rige para los títulos del Banco Central que aplicaba un encaje del 40%, pero que ahora lo elevará también al 50%, según anunció su presidente Mario Vergara. Vergara también anticipó que el Central dejará de manejar la tasa de interés para contener la inflación y que pasará al régimen de manejar los agregados monetarios. Comenzará a hacerlo el 1 de julio. Vamos con otras noticias. Están investigando los videos del ataque a la Suprema Corte de Justicia y pueden resultar fundamentales para identificar a los responsables. Las filmaciones de al menos tres cámaras que debieron haber captado la azonada de la madrugada del miércoles frente a la Suprema Corte. Esas son claves. Recordemos que los ataques fueron a la Suprema Corte de Justicia y también al Palacio de los Tribunales. Bueno, la policía intentará detener entonces a algunos de los responsables gracias a estas filmaciones. El Ministerio del Interior ya comenzó a revisar esas grabaciones. Recordemos que primero Huarteche dijo ayer que serían grupos radicales de izquierda los que perpetraron ese ataque. Él mencionó la posibilidad muy cierta de que grupos ultra radicales de izquierda se hayan infiltrado entre los hinchas de Peñarol para concretar ese ataque a la Suprema Corte. Y más tarde Eduardo Bonomi no dijo eso porque dijo no, 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 es muy prematuro decir que son grupos radicales de izquierda. Sí, es muy probable que sean grupos radicales de algo, pero pueden ser grupos radicales que no tengan un objetivo político de repente. Otros grupos radicales. Lo que sí sugirió Eduardo Bonomi es que es muy posible que existan grupos numerosos y organizados que concreten estos ellos. Y es más, de hecho él dijo que es probable, es muy posible que sea un grupo numeroso y organizado el que concretó este ataque a la Suprema Corte de Justicia en la misma madrugada en la que los hinchas de Peñarol estaban festejando la consagración en el campeonato uruguayo. Vamos con otras noticias. La productora Oz fue la primera en comprar los pliegos para la televisión digital. Esta productora Oz Media fue el primer interesado en adquirir hoy jueves los pliegos de condiciones del llamado para participar por una señal de televisión digital en Montevideo. Esto lo informó una fuente oficialista al diario El Observador y El Observador lo publica en su portal a esta hora. El documento, que es un requisito excluyente para los que quieran pujar por los permisos, cuesta 3.900 dólares aproximadamente. El productor y director audiovisual de la productora, Pablo Arriola, lo comunicó minutos después de haber salido de la sede de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación de la URSEC y dijo, bueno, ya está, compramos el pliego, los primeros. Esto fue lo que escribió Pablo Arriola en Twitter. Los privados interesados en tener una señal de televisión digital tienen tiempo hasta el 8 de julio para presentar sus proyectos. Después, bueno, hay noticias que tienen que ver con el conflicto del supergas. Podría fallar el abastecimiento de garrafas luego de que empleados de la planta envasadora de Acodique se solidarizaron con los transportistas tercerizados en conflicto. Los camiones no pueden cargar garrafas de esta empresa y continuar el suministro. Desde Acodique afirman que si esto persiste podría haber desabastecimiento aún con otras empresas trabajando. Todo empezó con un conflicto que tuvo la empresa tercerizada Lirio S.A. con sus empleados. Después, bueno, hablemos un poquito de Peñarol. Estaba leyendo acá en el portal del diario El Observador que el vicepresidente Carbonero dijo, Da Silva sabe bien Da Silva quienes lo apoyaron. El polilla Da Silva ya tiene decidido que dejará Peñarol y por estas horas se lo comunicará entonces al presidente Juan Pedro Damiani. Se lo dirá personalmente. Luego de obtener el campeonato uruguayo, el polilla quiere dar un paso al costado. Esto lo indicó una fuente del club al diario El Observador. Si bien la posibilidad de la renuncia se había manejado, la decisión del técnico sorprendió al vicepresidente aurinegro, Edgar Welker, que dijo al matutino lo siguiente. Lo estoy llamando, no pude hablar con él y si tomó esa decisión hay que respetarla. Me hubiera gustado que quedara en Peñarol. Si él tomó la decisión, supongo que la habrá analizado para irse de Peñarol campeón. Creo que es una decisión inteligente desde su punto de vista. Ya le dijimos, no ahora, sino de mucho antes, que queríamos que continuara. Y después hay un par de noticias más. En el panorama deportivo, Pablo Cuevas no pudo repetir jugar una final de dobles en Roland Garros y hoy perdió en semifinales junto al argentino Horacio Ceballos. Cuevas y Ceballos cayeron ante los franceses Yodra y Mahut por 7-6 y 6-2. Recordemos que Cuevas había salido campeón de Roland Garros en el año 2008 junto al peruano Luis Sorna. En el torneo individual, mañana se van a jugar las semifinales. Se van a enfrentar a las 8 de la mañana, hora uruguaya, el número uno del mundo, Novak Djokovic, con el español Rafael Nadal, el supercampeón de Roland Garros, que va por su octavo título en este gran slam parisino. Y a continuación jugarán el francés Zonga y el español David Ferrer. En el torneo femenino, perdón, en el torneo femenino, ya están las dos finalistas y son la número uno del mundo, la estadounidense Serena Williams, y la número dos, que es la rusa María Jarapova. Las dos ganaron hoy sus partidos de semifinales. Entonces, pasan dos minutos de las 6 de la tarde y nos vamos a ir. Antes, solamente les voy a dar una noticia internacional, que si quieren después la pueden leer con más atención. Y es que miles de kenianos o keniatas, como quieran llamarla. Vos, George, ¿cómo te gusta más decirle? ¿Keniano o keniatas? Kenianos. Kenianos. Miles de kenianos serán indemnizados por Gran Bretaña. El gobierno británico aceptó hoy indemnizar a miles de kenianos o keniatas 60 años después de la violenta represión.